Este, bueno, vamos a dar continuidad a lo que terminamos ayer. Primero, quisiera comentarles que, pues, reiterar el tema de evitar cualquier tipo de descalificación. Yo creo que ya están muy claras las posturas de las partes, en todos los sentidos. Yo creo que ya solamente tenemos que definir lo que se ha que definir. Bien, el primer parámetro que nosotros siempre fijamos nosotros es que la definición sea por consenso de las partes. Hemos logrado el consenso en todos los puntos, nos falta solamente uno, que es el que está todo dependiente. Por ahí empezaremos y buscaríamos obtener el consenso. Pero si por algo no se logra el consenso, estamos obligados a cumplir una resolución. Y entonces ahí, a partir de los criterios que nos ha fijado, que hemos tomado, perdón, y que nos ha ratificado el tribunal electoral, nosotros haríamos ya una propuesta de definición y ya de ahí salir adelante en esto, porque creo que lo demás ya está muy claro. Yo les pediría, en principio, voy a recapitular cuál es el pendiente. Bueno, varios pendientes, pero unos, digamos, que hay que sacarlos ahorita. Y el primero es, ¿a quién se va a convocar y quién va a asistir a la asamblea? En eso nos quedamos, ¿no? Y bueno, ayer ya, además de todos cansados, pues creo que ya no hubo forma de llegar a ningún consenso. Pero la idea es que lleguemos a un consenso de quién va a, a quién se le va a convocar y quién va a participar consecuentemente. Bueno, yo lo que preguntaría en principio es si se logró algún consenso, si ahora con el descanso logramos encontrar de parte de ustedes algún tipo de acuerdo, de conciliación, o digamos puntos que me permitan llegar a acuerdos para construir. Y si no, pues ya entonces pasaremos al siguiente punto, que es poner una propuesta cuidando varios conceptos que hemos ya estudiado y que ahora tenemos claro sobre por dónde podemos transitar. Pero insisto, lo primero tiene que ser el consenso. Entonces, yo a partir de eso le preguntaría si para el tema de a quién se convoca tenemos ya alguna propuesta de consenso o bien alguna propuesta que tome en cuenta la propuesta del grupo de enfrente, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera arrancar, comentar algo. Sí, sí. Muy buenas tardes a todos. Pues comentarles, consejeras y consejeros, que ayer cuando se culminó la mesa de diálogo con ustedes, pues nosotros entablamos una plática entre nosotros ahí en la sala. Y, pues platicando e intercambiando algunas ideas, llegamos a la conclusión de que hiciéramos el ejercicio de llevar a cabo una asamblea el día de ayer, llegando a la comunidad. Y ahí los señores también manifestaron que en esa asamblea nada más lo llevaran a cabo los jefes, las autoridades tradicionales y que hablara la licenciada manifestando a la asamblea pues la postura de ellos. Y también se me dio la palabra a mí para yo también plantearles la postura que traemos nosotros. Entonces, pues allí cada quien manifestó la postura y pues ahí la gente pues ya decidió. O sea, la mayoría de la gente tomó una decisión, pero yo quiero dejarle la palabra pues ahora sí a las autoridades o a las licenciadas y también pues allá quieren manifestar algo para poder avanzar. Sí, sí, buenos días. No me ha servido a las autoridades, pero como hay, pues sí, este, así como lo dice mi compañero, pues este, replicamos respecto a la reunión. Y para sacar eso de los dos puntos, que era de la votación, ya sea con la lista de los comisionados y este, con la prevención. Y aquí, este, sacamos la conclusión de que iba a decidir el pueblo. Y sí, pues convocamos la reunión, como es de postura, con la campanada y el museo. Y, pues sí, se juntó la gente, a lo mejor no es mayoría, pero en esa reunión, se juntó la mayoría. Y, pues este, primero, pues este, como para calificar sobre eso, de esas votaciones, pues este, tuvo el levantón de manos y después, este, pues la gente dice que mejor una listada. Y sí, y este, ahí sacamos una mesa y entre los ambos lados y el consejo, pues este, no a lo mejor sintió que era la menoría y, y este, y no participó, se retiró. Por eso aquí, te lo mejoramos. ¿No? Consejero, nada más. Sí, pero para ampliar la, el margen de participación de mis compañeros, pues efectivamente, ¿no? Este, ayer yo creo que antes de que se retiraron ustedes, se dieron cuenta, algunos estábamos ahí platicando en la esquina. Platicamos, efectivamente, el acuerdo fue de que, pues de los dos grupos que somos, que participaba una persona, ¿no? Como portavoces, para que cada uno manifestara sus propuestas. Entonces, ponle que tanto la gente de ellos y como la gente, ahora sí, digamos, de la comunidad, ponle que han sido unos 500 a 600 personas, un aproximado más o menos. Entonces, ambos lados manifestaron sus propuestas y todo eso ante la asamblea de quienes estuvieron presentes comuneros y comuneras mayores de 18 años. Entonces, por la cual se optó a mente, pues, quienes iban a ser los que votarían en su momento, ¿no? Para la integración del proceso de gobierno comunal. Se votaron las dos propuestas, que era si era por la lista de los comisionados de barrio de arriba y barrio de abajo y la propuesta, si fuera de 18 años. Entonces, se puso un poco tensa la situación dentro de la misma asamblea y obviamente, pues, al no ver, como veíamos que no era, obviamente, pues, no íbamos a presentar ningún tipo de prueba ante ustedes, si nada más hubiera sido a mano alzada. Entonces, pues, solamente dentro de la mesa y los que llevaban la mesa y por mayoría la gente optó, sacaron la mesa y que se anotaran en las listas los que estuvieran de acuerdo para la participación de la elección del Consejo de Gobierno Comunal. En esa lista, la que se levantó y se anotaron de manera voluntaria, son alrededor de 313 comuneras y comuneros mayores de 18 años, suponganlo que a lo mejor, pues, hay un margen de error ahí, que uno se haya metido por juego o algo así, ¿no? Entonces, veníamos pensando, ¿no? Ustedes, que obviamente, que son aquí el órgano electoral, usualmente, pues, ahí están los nombres y todo eso, ustedes tienen aquí, es lo que es el padrón electoral, entonces pudieran ustedes cortejar y checar que efectivamente son verdaderos los nombres y las firmas que se están presentando que opta que sea por mayoría. Mis compañeros, acá los del Consejo, pues, al sentir solamente que no tenían la mayoría, tenían la minoría, pues decidieron no participar. Entonces, a la comunidad, lo han dicho, no se le puede obligar a que pague las cuotas de los dos, de las dos fiestas tradicionales, que son, ahora sí, las fiestas que hay en las barras y en el castillo. Entonces, pues, aquí los compañeros, yo creo que el lanzo razón es de manifestar. Entonces, eso es lo que se quedó en la plaza pública, en la asamblea pública, y entonces sería bueno, señores consejeros, que ustedes tomaran y cobijaran esa determinación de la mayoría. Bueno, pues, sí, este, buenas tardes, este, pues, sí, sí es cierto lo que dicen estos compañeros, sí que tuvimos fue la reunión, pero, pues, ahí, este, quedamos de que, pues, los dos iban a, iban a hablar, pues, ahí en la reunión. Pero, pues, ya los jefes iban a estar neutrales allí, ellos no iban a dialogar allí, cómo iba a estar allí, pero, pues, ellos, este, estaban, este, dialogando ahí, pues, estaban dialogando los dos jefes. Y ahí, pues, ya, este, habíamos quedado de que ahí iban a participar nada más los que, pues, estaban, este, dando la corta de cooperaciones. Y ahí, pues, estos compañeros, pues, dijeron, no, este, aquí se va a arreglar así, este, regulada así. Nosotros estábamos diciendo de que íbamos a presentar los que iban a, este, estar, pues, allí, este, dando la corta. Ahí pedíamos también a los comisionados que presentaran allí, este, las listas, a ver quién estaba activo allí, pero, pues, estos no dejaron, no, vamos a hacerlo en caliente. Y así, pues, ya casi, por eso nosotros, pues, ya casi, haz de cuenta que no nos dieron chance, no sé qué tal. ¿Está bien la presentación? Pues, sí, ayer, este, después de la reunión tuvimos un intento de conciliar y de hacer un trabajo en como, bueno, donde ellos querían participar también. Y nosotros, este, les dimos la apertura porque, como les, ayer les comentamos, íbamos a realizar esa asamblea. Entonces, al final, pues, si ellos se acercaron que sí también iban a convocar. Se les dejó claro que, pues, el consejo es el único que tiene el, el, la caridad y el encargado de hacer reuniones relacionadas con el consejo. Es nuestra función, somos los que, eh, los que estamos, tenemos esa capacidad de hacerlas. Sin embargo, ahí los mayores dijeron, pues, si se quieren trabajar ya los jefes con ustedes, pues, también que se, que se convoquen también estas autoridades. Y, entonces, ahí sí se dijo, bueno, vamos a tratar de que no, de no conflictuar en la comunidad y solamente se le va a dar la participación a dos y ya, este, a dos de, a Salvador y a mí para explicar y llegar a un consenso en la comunidad. Bueno, desgraciadamente, pues, nuestras buenas intenciones no, no hay, no, no hacen, este, no van más allá porque se interrumpen, ¿no? No hay esa, esa responsabilidad de parte de, de los que se dicen autoridades en Comachuel de, de, de llegar realmente a un consenso, sino imponer. Y eso fue, desgraciadamente, lo que pasó ayer otra vez. Entonces, sí creo que no hay condiciones en Comachuel para que se pueda llevar a cabo algo ya entre nosotros, puesto que ya están, están, ustedes lo han visto aquí, hay demasiada polaridad, ¿no?, de que no podemos ponernos de acuerdo, no hay, este, no hay certeza o no están de acuerdo en cuál es la costumbre allá. Nosotros lo tenemos claro, pero no lo quieren respetar ustedes. Entonces, al momento que, dos puntos importantes que hubo en la discusión de la reunión es de que votaran los que estaban en listas y también se dio la propuesta, está bien, si los jóvenes quieren que también se incluyan, pero también se van a incluir a las listas de las cooperaciones. Por ese lado no hay problema, adelante, que voten también, pero inmediatamente se anexan a las listas y también ya van a ser candidatos para ser cargueros. No hay problema. Entonces, esas dos propuestas fueron la generalidad. Ya cuando estuvo, se dio el momento para realizar el registro de las participaciones, no permitieron que se hiciera de manera ordenada. Nada más sacaron una mesa y empezaron a registrar. Cuando se les estaba diciendo, bueno, este, traigamos la lista, que vengan los comisionados y que ellos nos ayuden a escrutar el registro de quienes están de acuerdo, que se anexen a los jóvenes y quienes, que pues nada más sigan los que están en la lista. Pero no aceptaron, quitaron la, desconectaron el cable de la bocina y no permitieron que se siguiera llamando a esa organización. Entonces, esta reunión sí fue un intento de consensar, de llegar a algo en la línea, no se logró, así terminó, otra vez queriendo imponer. Entonces, si fuera consenso estaría en el acta, ni la conocemos, ni le dieron lectura, no sabemos qué dice. Entonces, si fuera un consenso, entonces estaríamos ahí también nosotros validando esa actividad que los otros íbamos a convocar y que nosotros somos los facultados para hacerlo. Entonces, pues vuelve a lo mismo, a no tener certeza de los actos que están presentando ustedes. Entonces, les pedimos que continuemos entonces con lo que se ha dialogado aquí. Y ponemos esa información, pues, de que sí hubo gente, si decía, está bien, que cooperen, que se incluyan los jóvenes, pero que cooperen y que se incluyan a las listas. No hay problema con eso. Y anexo un poco. Ahí es donde nos quedamos, a la plática, ahí en el salón. El compañero jefe del barrio de abajo no estaba, nada más estaba el jefe del barrio de arriba. Así de que, o sea, se nombraron quién y quién iba a hablar y quién iba a llevar la mesa. Él estaba llevando la mesa como se había acordado, pero llega el otro y se le pone enfrente y él hizo lo que quiso hacer. Hizo que, o sea, allí hizo que sacaran la mesa, ya, anótense, fórmense, y hizo un escándalo y él ya no pudo controlar. Le estábamos diciendo, controla, dile que no es así, hay que llevar las cosas bien. Todos se refueron encima a él porque él, como él estaba llevando la mesa, le estaban diciendo, calma a tus contingantes, ¿no?, que no hagan esto, que no. Las señoras mismas fueron y le dijeron, ¿qué tipo de autoridad eres? ¿Por qué no puedes controlar? Controla. Y no más, ¿no?, ya no se pudo controlar. Hicieron, sacaron la mesa, llegaron los señores con sus hojas, empezaron a anotar y todavía les estábamos diciendo, espérense, pues, todavía no llegamos a un acuerdo. Y ellos ya estaban anotando. Cuando ya, este, vieron que empezamos a decir, ¿no?, que traigan, que vengan los comisionados y esto, ya les desconectaron. Llegó el otro y dijo, no, aquí ya hay que hacer la lista. Porque él decía, esto ocurre y mañana lo tenemos que entregar. Mañana lo tenemos que entregar. Y nosotros le decían, cálmense, pues, cálmense, no es así, pero no. Por eso, mejor le desconectaron la bocina para que ya no pudiéramos hacer nada. Porque también se proponía, perdón, que se continuara hoy. Les decíamos, no es obligación llevar un documento mañana a alguien. No es obligación. Podemos llamar mañana exclusivamente a los de la comisión y que vengan y queden su opinión. Pero insistieron así. Y ustedes lo dijeron, no, mañana tenemos que llevarlo. Porque ya eran las 10, 11 de la noche. Entonces, dijimos, no hay condiciones. Vamos a hacerlo hoy. Les proponíamos que se acercaran a las, si se pusieran a las mesas y que los comisionados, porque sí fue un acuerdo que solamente votaran los que cooperan, sí fue un acuerdo ese. Entonces, ya en cómo coordinar, en cómo organizar ese registro de votos, fue ahí donde ya no permitieron que se hiciera de una manera correcta y consensada entre todos. Entonces. Sí, este, pero que sí, todo, pues, sí, la verdad, lo que dicen. Entonces, porque fíjense que al PAS participara la licenciada, la gente no iba a acercar para que participara. Entonces, yo allí sí me enfrenté y les dije, mira, dame, vamos a dejar que hable la licenciada. Y, 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 y a mí, este, lo que decía, este, el comodio Luis, a mí les cedió así, me dijeron, que por qué todavía Luis está ahí, pues, si ya renunció, eso es lo que me estaban diciendo. Pero yo traté de controlar como casi media hora, digamos así, para el último, pues, la gente decidió así y le asisto. Pues, sí hubo una reunión muy general allí y la licenciada dice, ahorita, como está diciendo, pues, ellos sí dieron su propuesta y ahorita dicen que los jueces, que las autoridades hicimos eso. Es una, este, o sea, cosa que, pues, nosotros como autoridades, desde un principio les dije, que nosotros somos autoridades, pero no podemos opinar a la gente. A la gente fue la opinión que no, no aceptaron la propuesta de lo que trae la licenciada. Dijo, no, nosotros tenemos tiempo, votar todos. Entonces, la gente es que lo presionó a ti, a los autoridades, a nosotros, pues, que pusiéramos una mesa y que levantáramos una licenciada. No, porque los autoridades así quisieron, así hicimos. No, no aceptaron la propuesta. Entonces, aunque sea en una u otra forma, ¿Dónde van a agarrar a la gente? Es que la gente ya no está de acuerdo con ello. ¿Dónde van a agarrar o cómo lo van a obligar? Si, si nosotros ahorita no quedamos en nada también, si no, ven que no es válido. Por eso les dije que ustedes vayan en Comachuen, para que vean la gente, para que ellos estén conformes, nosotros también. Ahí no, no, vamos a decir, no, que ellos están malos, no, que ellos quieren eso, pues, mejor, allá está la verdad. Como les dije ayer, a que ellos tengan mil apoyos acá arriba, pero ¿cómo lo van a obligar a la cual pueblo? La verdad está allá aún en el pueblo. Bueno, señor consejero, una pequeña intervención para no irnos. Ya de hoy, en esta cuestión, en este punto, señor consejero, venimos para que se mantenemos ya con esta propuesta clara de nosotros, en concreto, para no alargar más este punto, porque podremos entrar aquí en que esto, en que el otro. Entonces, ahí está el punto medio, obviamente, ustedes tienen de ahí el punto medio, obviamente, para poder convocar, o cuál es solamente, al final de cuentas, el análisis que ustedes hacen, para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, efectivamente, sí le dijimos a la comunidad que era para hoy, porque teníamos una cita allá de hoy, y teníamos que llegar con un resolutivo en la mano, porque la asamblea, pues, se tiene programado para allá a 22, perdón, 23. Entonces, ir alargando esto y más, pues, genera más conflicto dentro de nuestra comunidad, consejero. Entonces, digo, si salvo que haya otra cosa que manifestar por parte de cada de los compañeros que estamos dentro del JDC, en relación a lo que se hizo, ya de ahí. Entonces, pues, adelante. Entonces, esa es la propuesta de nosotros, pero sobre todo, más que de nosotros, es una propuesta de la comunidad, de la comunidad que manifestó y votó y está en favor de la interacción de que todos voten. Porque se comentó ahí esa parte, que, pues, realmente lo demás es religioso, señores. Bueno, nada más. Pues, ahí, pues, ya ahí viéndolo ahí, bueno, pues, los que tienen ahí en la lista, así como no se, no fue bien ahí las firmas, pues, ellos hicieron las firmas hasta todo ahí. Nosotros no pusimos ahí de nuestra parte, de estarlo vigilando a ver quién y quién se estaba anotando la lista, pues, se vino como ellos lo quisieron. Bueno, pues, ustedes ya tienen algunos instrumentos que les permiten dar un análisis, ¿no?, de lo que verdaderamente está pasando en la comunidad. Y, pues, siempre en una democracia participativa, pues, la mayoría es el que recibe, ¿no? Entonces, si a ustedes no les basta el acta que les hicieron llegar por ahí los jefes de tenencia, pues, yo siento que la mejor manera de que esto se destrabe, este punto, para mí sería lo más correcto, pues, que ustedes fueran a presenciar una asamblea. O sea, yo no sé también a qué le temen ustedes al no querer asistir a una asamblea para efectivamente, pues, destrabar este punto. Y que se presenten los comisionados y que, pues, se haga otra vez la asamblea, porque yo casi, casi estoy seguro de que la asamblea va a determinar lo que se está manifestando en esa acta. Pero si ustedes tienen esa disposición, tienen esa buena voluntad de resolver este asunto, pues, ¿por qué no agendamos una asamblea hoy mismo en la tarde? Bien, a ver, agradecemos el intento que hay de diálogo entre ustedes. Nos hubiera gustado mucho que efectivamente hubieran podido llegar de acuerdo. Sí quiero decir que nosotros lo podemos utilizar para donde electoral, para donde electoral no lo tenemos nosotros, es del INE. Y para hacer un contexto con el INE tenemos que pedirle que nos revisaran esto y eso es un tema de un trámite que no está a nuestra disposición. Es más, al tener datos personales y le recomendamos que tengan cuidado con las actas porque hay delitos y sanciones por uso indebido de información personal. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos en el tema de levantar actas porque deben seguir ciertos parámetros para cuidar los derechos de protección de datos personales. Entonces, el padrón no lo tenemos. No le tememos a nada ni a nadie. No es de temor o no temor. Es que sigue siendo el mismo, fíjense cómo ustedes nos están diciendo que sigue siendo el mismo debate. Es a quién convoca. Una de las características de todas las resoluciones que hemos tenido en este tema de pueblos indígenas y la de ustedes no es la excepción, es que siempre nos piden que las asambleas estén enmarcadas en una difusión previa, que se difunda lo más que se pueda con los mecanismos que más se puedan para que vayan lo más que puedan y que las decisiones sean de los que pueden participar pero que supieron que iba a haber una reunión. Rescato mucho y en verdad valoro el intento que hicieron ayer. Pero el tema es que sigue siendo el mismo conflicto. El tema es que la asamblea, entiendo que lo hicieron, pues, digamos, con los tiempos... Sí, pero nosotros, si ustedes se fijan en la resolución, nos dicen que la asamblea no puede tener menos de siete días de que se emita la convocatoria y que se tiene que difundir a través de los medios que más se puedan. Entonces, nosotros para validar asambleas hacemos una difusión amplísima de la misma. Y entiendo que ayer, insisto, entiendo por qué lo hicieron así, pero quiero que lo entiendan por qué es complejo de repente darle... No validez o no, porque yo no soy quien le da validez, sino simplemente tomar en cuenta la asamblea que hicieron ayer porque los criterios que nos ha dicho el tribunal para asambleas y que nosotros hemos fijado, creo que ahí no se cumplió por el tema de la difusión. Entonces, en esa perspectiva es que se vuelve muy complejo el poder tener en cuenta una propuesta que puede ser muy buena y que no entiendo como una propuesta de ustedes, de los 300, 13 que sean, pero sigue siendo el tema que no hay consenso de lo mismo. Y el ir a una comunidad, insisto, no nos da ni miedo ni detenemos en nada. Nunca te interrumpí. Te dejé hablar, lo dejé hablar, lo que quisieron hablar, no sé si se me está cortando mi libertad. Entonces, te pedía, Martín, que volvamos al tema de ser otra vez respetuoso, Martín. O sea, si me está llamando otra vez la atención, tu actitud, desesperada, no sé si a ustedes les interrumpí, le dije a mí, pero eso era desde la primera reunión, llevamos cuatro y estoy persiguiendo. Si no me dejas decir lo que yo quiero, qué difícil la verdad, en serio. Déjame refirme el doctor. No es, Salvador, que tengamos miedo. El tema es que igual voy a llegar y a quién voy a convocar. Y sigue siendo otra vez el tema. Sí, pues, pero sigue siendo el tema. A ver, yo les preguntaría nada más para pasar a lo siguiente. ¿No hay una propuesta, entonces, de las partes que puedan consensuar? Bien, entiendo que no. Si es así, lo respeto y, bueno, lo que nosotros estuvimos analizando a partir de las propuestas que ya están claras, o sea, no varían ya las propuestas en cuanto a las partes, creo que ya están claras cada una de ellas, es lo siguiente. La resolución nos enmarca que la comunidad de Comachuen es una comunidad indígena que tiene una libre determinación y que sigue sus usos y costumbres. ¿Cuál es? Ese es el gran tema, pero bueno, sigue sus usos y costumbres. Por lo tanto, tenemos que respetar los usos y costumbres que están establecidos. Tienen un estatuto donde se dice que participan comuneros y hay una disposición en la Constitución que obliga a que cualquier acto que se lleve a cabo para decisiones políticas debe garantizarse la participación de la mujer. Está en la Constitución, está en nuestro artículo 330 en particular, de forma muy específica, y hay jurisprudencia que sí nos dice que el uso y costumbres no puede violentar, en este caso, el derecho de participación, por lo que sería convocar a los comuneros, a las comuneras, evidentemente, a las esposas de los comuneros, evidentemente, a las mujeres y, evidentemente, a los que han cumplido con los parámetros de ser comuneros, que entiendo que hay algunos otros que, sin estar casados, han podido aportar y formar parte del concepto del comunero. Entonces, así va a ser la convocatoria, ese sería el análisis a partir de lo que dice el segundo constitucional, el 169 de la OIT, que evidentemente es el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para que sus sus costumbres sean los que se impongan, dos, que estos sus costumbres no pueden violentar, en particular, los derechos de la mujer, y es un tema que sí, el Tribunal Electoral, miren, el Tribunal Electoral Federal ha fijado dos criterios muy claros en dos temas, garantizar y maximizar los derechos de la mujer y el tema indígena, el tema de sus costumbres. Entonces, frente a sistemas no indígenas, entonces, esa parte en una resolución que tiene que ver con un derecho de libre determinación y autonomía, pues nos lleva entonces a esta propuesta que es con base en los comentarios que acabo de hacer y en el sustento que acabo de hacer. Entonces, la idea es que en la convocatoria se establezca que serán convocados los comuneros y comuneras y que será a las dos y media que quedamos, empezando el registro a las doce y lo demás que ya había sido totalmente acordado. Entonces, ahí está la propuesta, yo nada más abriría, entiendo muy bien que existan posturas, las vamos a escuchar, pero le vamos a dar para adelante, yo pediría que sean tres posturas por grupo, por parte, un poco para nada más darle para adelante un tema que ya está claro. Buenas tardes, pues ya ahorita sí usted tiene a sus manos estas vistas y también no lo crean que la gente está pues así como estamos quedando, que sea de 18 en adelante, que voten todos, ahorita sí ya solo ustedes verán qué van a hacer, qué pueden hacer, porque eso es lo que dijo la mayoría de la gente, del pueblo. Gracias. No entiendo. Sí. Muy buenas tardes, consejero y consejeras, porque otra vez estamos aquí, pues ya verán, más que nada, agradecemos la atención, más o menos merecemos ustedes también y el respeto. Creo que todo lo que anoche pasó, pero las cosas a veces uno ve que uno los quiere hacer bien como autoridad, está muy difícil como yo. Yo lo único que yo les pediría a ustedes es que si pudieran participar en una reunión para que vieran. Ahora, ustedes se van a fijar cuánta gente y cuánto comunero y comunera ya no están de acuerdo con ellos y no es porque yo les voy a hablar. Yo mismo aquí que quede bien claro en esta mesa, así ahorita comandamos, así participó el consejo, el representante tuvo, consejero todo esto para el recurso directo. Yo les pediría, ellos tienen un acta que ellas mencionan que nosotros no somos actualidades. Cuando se formó y se levantó el acta, ¿quién tuvo la firma y el sello? Los jefes de tenencia, juez menor, los representantes de bienes comunales y se probó y el señor saliente presidente de bienes comunales. Eso fue el apoyo que nos dice el presidente que se llevó para nosotros y hasta es difícil y espero de que ella, la licenciada me dice que ellas son las actividades, las máximas actividades que nosotros que somos. Ahora, ahí va. Cuando ellos agarraron, cuando les llegó el recurso directo y cuando les nombraron la protesta que les pidieron, ¿quién? Cuando ellos ya agarraron su cargo. ¿Quién les hizo la protesta? Esa es mi pregunta. Y aquí que ellos también consejeras y con él se les dan cuenta. A ver, ¿serán actualidades o no eran actualidades? Esa es mi pregunta. Por eso, siempre y cuando licenciada fíjate cómo hace las cosas para que no te rinan esto así. Es mejor que respetes lo que se hizo y cómo agarraron el cargo para que, mira, no nos llegamos a estar aquí hablando. Respétenos. También nosotros también les vamos a estar respetando. No sé si porque está diciendo esto. Oye, un momento, un momento. Entonces, esto, consejero, también yo quisiera que esto se aclare bien. ¿Para qué nos vamos a hacer? Nada más una cosa, yo no recomiendo las experiencias de todos. Eso es lo que yo, mira, le hago, pregunta para que ya no llegamos a la mesa. Me gustaría nada más comentarle algo que es interesante lo que dice, no por el fondo eso yo no lo voy, digamos, yo tengo a ustedes, pero precisamente lo que dice la resolución es eso, es que los comuneros van a resolver si lo mantienen o no, y por eso dejémoslo a que eso se desarrolle en la asamblea y yo les pediría y yo les pediría que ahí, pues ahí hable espacio para que ellos se expongan, ustedes, pues pongan su postura y se decida por la primera. Yo les pediría que ese debate no lo tengamos aquí porque no es parte de esta mesa, eso es parte de lo que se da la asamblea. Entonces, yo les pediría que si hay una opinión respecto de la propuesta, adelante. ¿Qué era tu pregunta? Bueno, yo solamente quería decir buenos días, que me parece una burla que no tomen en cuenta el acta de la cantidad porque, bueno, para empezar, desde el principio de este problema no nos hubieran hecho una invitación a los jefes de tenencia o a las autoridades tradicionales y a nosotros a los que sean los interesados si solamente piensan quedar de acuerdo el consejo y ustedes como ayer. ¿Por qué? Porque, pues, al parecer no están tomando en cuenta la comunidad. Desde mi punto de vista no lo están tomando en cuenta para nada y desde la primera ocasión o en la primera reunión pude percibir que de su parte no tenían una parte de voluntad para apoyar a la comunidad. Solamente están escuchando ahí y yo entiendo que haya derechos para la mujer pero también tenemos responsabilidades. Eso solamente. Sí. Sí, pero qué bueno que se llegue a esa determinación de comuneras y comuneras. Si hablamos de comuneras y comuneras de derecho o de hecho. Porque efectivamente hablábamos un padrón de comuneros, ¿no? Comuneros que han tenido su calidad de comuneros y los que están en el padrón del registro agrado nacional para la elección de representantes de bienes comunales. Los demás obviamente pues somos comuneros por nacimiento, ¿no? O por ser la identidad propia dentro de la comunidad. Y si ustedes aquí mencionan que tienen que ser nada más los comuneros y comuneras y cobijo y aplaudo lo que usted comenta de nueva cuenta y lo hemos platicado más de una ocasión aquí que como yo no estoy en contra de que se entere la paridad de género. Pero ahí tampoco obviamente al momento de que llega la paridad pues violenta nuestros usos, ¿no? O sea, hay que entenderlo de esa parte. Y nosotros también hemos velado para que se integren los de 18 años señor consejero. La verdad, o sea, no venimos aquí a alargar más y esto o a mí me gustaría señor consejero que la convocatoria vaya dirigida tal y cual como usted comenta comuneras y comuneros pero que dentro de previo a la asamblea se le pueda preguntar ¿están de acuerdo en que participen los jóvenes de 18 años? ¿Sí o no? Porque no puede ser posible que no haya una integración de 18 años señor consejero. O sea, ustedes están están dependiendo un precepto de rango constitucional de la integridad de paridad. Nosotros también estamos dependiendo un concepto constitucional de los de 18 años y yo le pregunto consejero ¿qué va a hacer en este caso usted como órgano electoral o bueno todos cuando llegue usted a la asamblea y todos quieran anotarse ¿qué va a hacer usted? Que digan yo soy 18 años y me anotas porque me anotas ¿qué va a hacer cuando la multitud llegue y le diga a ver consejero yo tengo derecho entonces consejero ese tipo de situaciones tienen que preverlas porque ayer efectivamente se comentó que decían a ver ¿sabes qué? pues por lista ¿no? Dijo oye pues la gente aquí así es hacernos pues quedar en vergüenza ante nosotros mismos ¿no? Martín Vargas Nicolás que pase nada más dio esos 500 entonces ese tipo de situaciones no se puede estar dando señor consejero o sea la verdad si ustedes dicen que es para comuneros y comuneras ¿cuál es el alcance que llegue esa convocatoria hasta aquí en este campo de pública para la integración el voto bueno ya es pasada ya iba avanzado ¿no? ya estaban integrados los 18 años iban comuneros y comuneras y ya estaban los 18 años pero aquí el problema nosotros veíamos obviamente a nadie se les puede obligar una cuota como es digamos el impuesto previal o alguna cuota que nosotros tenemos obligados a pagar porque no hay un tal recibo o algo que se te puede escribir para esa situación entonces consejero habría que obviamente checar esa situación y sobre todo respetar los parámetros jurisprudenciales y lo que marca la sentencia de la mayor participación de la comunidad señor consejero si bueno yo nada más si esto ayuda para que avancen las cosas yo veo una propuesta del consejero que se está pegando a la normatividad de nuestros presentes constitucionales que si es una propuesta que avanzaría y que acoge los reclamos de ambas partes y es una salida porque aquí hay reclamos de que la mesa de la reunión de la asamblea que tuvieron ayer no actuó bien bueno en una asamblea ahí va a estar el IEM y va a coordinar eso entonces ya no va a haber ese reclamo y si por el otro lado están diciendo que para para mayores de 18 años pues sí así como se está comentando ahí se puede preguntar a quién se va a convocar a los comuneros y comuneras y allí se puede no sé o sea eso es lo que veo que pudiera destrabar para ambas partes y ya seguir adelante y ir para adelante gracias yo le quiero hacer una pregunta a Martín si él está diciendo que va a incorporar a los de 18 años entonces ahí ya los podemos nosotros meter que puedan participar en la elección de los jefes y los repres o nada más ahí porque ahorita hay dinero ahora sí nada más ahí si quieren tener ese derecho tienen que tener obligaciones aparte de eso que tengan puedan participar en la elección de los jefes y repres adelante pero que cooperen para que tengan obligaciones nada más de eso Martín comenta que con la propuesta que ustedes han considerado que va a haber problemática no debe de haber problemática porque se supone que por eso se va a sacar una convocatoria solamente que ellos hagan esa problemática de que jalen a fuerza a los de 18 años y de decir vaya ni voten sino porque si se sacan las convocatorias la gente ya va a saber quién es el que va a poder votar entonces no debe de presentarse esa problemática para ese día si hay nada más agregarles si fuera así que están reclamando los de 18 querer votar le digo si 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 los de 18 estuvieran reclamando por querer votar ayer se hubiera presentado y si hubieran manifestado ayer que hubo la asamblea hubieran dicho mira señores nosotros también queremos votar pero no hubo ni uno de 18 años que haya participado en la reunión y pedir que también se les integrara no hubo así de que nosotros estuvimos fijando ahí a qué hora llega el grupo de Martín que quiere integrarse porque no uno puede él está defendiendo a los 18 pero ninguno de los 18 puede decir yo también quiero votar no vamos si si o sea mía este señor como dice aquí el compañero Luis no es tanto que queremos integrarlos de 18 años ayer es más ayer también decidió la gente que nomás votáramos así como votamos para hacer un cambio de los jefes de tenencia todos los que están en pagrón lo que no están de acuerdo para que ellos queden fuera lo que no 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 tienen ya faltaron de pagar su cota todos los que están en pagrón que tienen derecho de votar pero pero si allí dijeron que no es tanto a fuerzas que entre los 18 años que no entren y mejor lo votamos conforme como hicimos la votación para cambio de los jefes de tenencia si este pues yo no sé qué evidencias más puedan tener ustedes a su alcance bueno ayer que se llevó a la asamblea el hermano de María Eugenia es bueno para tomar videos yo me imaginé que ellos iban a presentar el video ¿no? por allí también este pues vimos que varias personas son simpatizantes del grupo de ellos porque siempre han tocado videos entonces pues yo siempre he dicho que pues en una denunciacia participativa pues la voluntad la voluntad del pueblo se debe de poder y en el caso de que no se acercaron ayer los jóvenes o no se animaron a tomar el micrófono para expresar sus palabras pues la licenciada ayer mismo lo dijo ¿no? que los que tienen 18 años pues no tienen la capacidad de resolver un asunto como el que se está discutiendo el día de hoy no es posible que todavía las comunidades indígenas siempre han reclamado que sus derechos se les han atropellado igual como los españoles llegaron aquí ellos consideraban a hombres y mujeres que éramos gente sin alma hasta ese grado y por qué ahora también hoy la licenciada dice que un joven que tiene 20 años o 25 años 30 años que no tiene la capacidad o sea con qué calidad moral dice eso porque todo ser humano tiene la capacidad de razonar de analizar entonces yo creo que pues si es ya una postura de ustedes ya bien definidos pues ya será una postura muy del instituto electoral pero pues ahí claramente se ve que pues también ustedes al igual que el tribunal electoral pues ha violentado a la libre autodeterminación y estamos viendo que ustedes también y más me refiero a usted doctor Pisa usted está violentando los derechos a la libre autodeterminación porque simplemente no está respetando la voluntad de una comunidad yo creo que como ya está preparada la propuesta si ustedes dicen que se se convoca como comuneros pues nosotros ayer comentamos que estamos de acuerdo pero si sería daría más certeza que se dijera con las listas porque eso nos da un respaldo donde está esa esa calidad es lo que tenemos palpable para comprobar si no hubiera tal vez entonces si pues ahí a lo que se determinara a lo mejor como en Sevina que estuvieran ahí personas y que determinaran quién era el común y quién no a lo mejor sería esa la posibilidad pero pues aquí existen hay ese ese instrumento esa herramienta y que anoche mismo dijeron eso órale pues que voten que den su opinión los que están superando los que están en la lista y ya fue ahí donde ustedes rompieron y dijeron no ya fórmense voten no 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 permitieron que llegaran esas personas que les trajeran las listas y entonces hicieran de manera ordenada y yo este yo nada más quiero también eso es respecto al tema pues que nos trae aquí ya quiero hacer la denuncia pública aquí porque todos me atacan a mí todo o sea yo soy la mala la que hago todo entonces si me pasa algo bajo su responsabilidad permítame José Luis estoy haciendo una denuncia entonces si todo esto están haciendo porque no les parece que yo esté ahí ya después de que les trabajé les hice todo lo del presupuesto y ahora sí ya vete pues qué fácil y así como dice usted Repre que estuvo en todo momento Luis cierto usted ni una vez nos acompañó a la gestión del presupuesto y siempre que le dijimos siempre le dijimos Repre aquí están vamos a platicar vamos a hacer esto vamos a ponernos de acuerdo y usted dijo no conmigo no se metan ustedes no se metan con uno mío porque si es cierto ahorita tienen temor de que a lo mejor nosotros veamos otras problemáticas en Comachón como la venta del territorio que está haciendo el representante entonces y con más gente ahí están los jueces también que avalan la venta de terrenos cuando no están cuando no hay un dueño ya cierto dentro de la comunidad entonces si me preocupa mi integridad y hago la denuncia pues si me llega a pasar algo si me llega a pasar algo entonces ustedes van a hacerlo responsable específicamente con usted el juez Aníbal yo no tengo la culpa de que su hermano haya hecho lo que hizo si si por la que está vos entonces es que yo no espero que si se traemos esto un poco pero si permíteme pues déjame esa facultad de decidir ustedes me da chance de hablar bueno me da chance de hablar pues es que ustedes no quieren que les interrumpan pero si me interrumpen y quieren que haga uno lo que ustedes quieren perdón pero aquí hay una autoridad ya también se los dijo desde ayer que no vamos a aceptar este tipo de descalificaciones si entre ustedes quieren descalificar lo lamento pero la autoridad ya no lo van a descalificar y ya yo creo que ya basta ya salvador ya basta de que esté generando entonces pues mira esto se va alargando mucho yo quisiera que ya usted hiciera lo que tiene que hacer y adelante y ya aquí ya se terminan listos para que tampoco y ya ustedes van a ver que se puede hacer se pueden votar todos los que están allí cerca de de la plaza o vamos a llamar casa por casa allí van a ver a ver bien a ver yo creo que ya está definido esto faltan algunos puntos por definir que me gustaría pasar a ellos y en el tema de las capacitaciones de las capacitaciones yo no sé si pasaríamos ya al tema de abrir las capacitaciones en tema de la mujer y ahí habría tenemos dos fechas ya habíamos quedado que los talleres que iban a implementar ustedes en la comunidad se iban a realizar después de la selección no se queda eso y de hecho a ver por favor checamos el acta dijimos que nosotros íbamos a proponer y es lo que vamos a hacer entonces proponemos lo siguiente que pudiera ser el 18 19 o 20 o 21 o sea la semana del 18 al 21 yo creo que sería bueno un día hacer el trabajo con las mujeres principalmente y nada más ver cuál podría ser la modalidad para trabajar ahí el taller con las mujeres entonces la propuesta es que sea un día de estos me gustaría ver cuál es el que acomoda más para las partes del 18 al 21 que es de martes a viernes entonces iría que me digan la hora más o menos yo creo que no sé cómo ves si sea una o dos sesiones una sesión sea un día y que podamos evidentemente trabajarlo si por calles o digamos cuál es la mejor mecánica que se tiene o por barrio efectivamente ustedes nos digan cómo se trabaja por barrio por barrio pues los dos o sea serían dos una por barrio y una de arriba y una de abajo en esa parte nosotros habíamos comentado y efectivamente si usted la ha revisado la sentencia mucho mejor que yo y la entiende mucho mejor que yo entonces señor consejero en ninguna parte la sentencia lo ridicula a llevar ese tipo de talleres o estoy equivocando de acuerdo entonces usted no se puede tomar y decir es que vamos a ir a la imparición de talleres en la comunidad esto se entiende como si fuera no generemos más el conflicto consejero porque obviamente ya hay un punto de acuerdo y este es algo que no hemos consensado en la comunidad trajimos un consenso que fuera de 18 años no se nos está respetando señor consejero pero entonces con qué calidad la comunidad sí debe respetar lo que ustedes vayan y digan venimos a traerles este tipo de ilusiones no tenemos ningún inconveniente se vemos manifestado en la integración basta la calidad de género 50 y 50 eso es un hecho más adelante a mí me gustaría obviamente que no nada más fuera el taller del empoderamiento de la mujer que fueran otro tipo de cuestiones culturales y educativas que pudiera impactar el instituto electoral ya dentro de la comunidad porque se debe de empezar desde la niñez obviamente si uno va a cambiarle la visión a uno ya pues no solamente si se puede pero es más complicado que uno pueda acceder entonces consejero a mí sí me gustaría que usted obviamente si la sentencia lo vincula a que usted pueda llevar talleres informativas y todo eso adelante consejero pero también antepongas que ustedes no le están respetando una lista que se presentó aquí ante ustedes entonces nosotros también pediríamos de esa manera el respeto pasando las elecciones y todo eso que no nos estanquemos en este punto también pues a veces no lo entiendo yo doctor porque ¿cómo es posible que ahora que ustedes quieren impartir estos temas de empoderar a las mujeres que a mí me parece excelente porque desgraciadamente pues en las comunidades indígenas no se dan este tipo de pláticas algunas organizaciones civiles a lo mejor pues son los que andan haciendo este tipo de trabajos pues es obligación no solamente cuando se lleven a cabo algunas elecciones es una obligación del instituto electoral para que ustedes realicen este tipo de actividades pero lo que yo no entiendo por qué ustedes ahora dicen estar disponibles para acudir a la comunidad para impartir este tipo de talleres y por qué ustedes no muestran la voluntad de acudir también para decidir ese punto igual ya se determinó que ustedes pues tienen las atribuciones las facultades para decidir algo que es meramente de la comunidad pero bueno eso ya va por su cuenta entonces para no conflictuar más el asunto de las elecciones pues a mí lo más justo sería que las pláticas se agendaran después de las elecciones estas pláticas no pueden entrar en los 15 días tienen que ser permanentes permanentes para que verdaderamente pues la conciencia llegue a todas las mujeres a todos los jóvenes y no solamente yo le decía la otra vez que este tipo de talleres no es solamente para las mujeres es para toda la comunidad se puede armar un proyecto para que en cada una de las escuelas pues se dé este tipo de temas para que los mismos jóvenes vayan despertando y ya no vean la política como pues un instrumento para hacerse de dinero ¿no? para desviar dinero etcétera ¿no? sino que la política pues es un ejercicio que lleva una comunidad desde que ha existido la sociedad la política nos permite resolver los problemas a través del diálogo así como estamos ahora pero entonces pues yo solamente le pido eso doctor que usted considere que esas pláticas si se llevan a cabo en la comunidad pero después en la selección aquí no puede ser después ya habíamos quedado que antes por lo que por lo que decían ellos ellos fueron los que dijeron que que las mujeres no tienen la capacidad por eso se propuso que hubiera un curso de capacitación y no es taller es un curso de capacitación por eso por eso mismo ustedes mismos dijeron que no tenía capacidad por eso se programó esto y ahora otra vez no quieren pues que sea que se haga ¿sería un placer? yo 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 sí digo que sí él no tiene por qué opinar sobre las mujeres y para mí está perfecto que vayan para que la gente y las mujeres se enteren de todo y para que esto funcione sí necesitamos esas capacitaciones bien le doy la palabra a la compañera consejera y ahorita para seguir para proporcionar el 21 porque nosotros tenemos actividad de estudiantes bueno ahorita rechazamos la fecha no la mando me decida a los autónomos y comentar gracias bueno creo que bien vale la pena hacer referencia a este documento que tanto se ha citado creo que es un acta válida para alguna parte de la población que asistió a esta asamblea en términos de sus costumbres sin embargo si hay que mencionar que esta acta no podría ser reconocida en primerísimo lugar porque no sale de un consenso con las partes el solo hecho de que no sea reconocida por una de las partes ya pone en duda la no tanto la veracidad tal vez pero el reconocimiento por este ente ¿no? viendo el acta a simple vista les puedo decir que no hay certeza sobre el número de personas que asistieron no hay un registro claro no hay claridad sobre cuántos votaron a favor y cuántos votaron en contra únicamente hay una lista sin que se dé claridad de cuántos de ellos cuántas personas asistieron cuántos votaron a favor y cuántos votaron en contra como el parámetro mínimo más allá de lo que de lo que pudiera usted explicar y el hecho de que de que no está de que no se hizo vaya de manera conjunta entre las dos partes esto ya no nos permite el poder darle un reconocimiento a este documento como tal porque está claro que si una parte de ustedes con boca asamblea pues van a asistir las personas que están de acuerdo con ustedes y si la otra parte con boca asamblea van a asistir las personas que están de acuerdo con la otra parte entonces no podríamos tener la certeza de que fue un documento que se construyó de manera conjunta que ambos firmaron de estar de acuerdo y con la claridad de cuántos a favor y cuántos en contra solo hay una lista y esta lista no dice si votaron a favor o en contra solo es una lista entonces hay falta de certeza en ese en ese aspecto por otro lado en el tema de la participación de las mujeres ya más de una vez se ha mencionado en esta mesa la gran diferencia que existe entre lo que ya se ha planteado cuál es la forma tradicional de la construcción de ciudadanía que es el caso de quienes tienen que estar aportando de alguna manera a la ciudadanía todo lo que ya se ha dicho aquí que ya no voy a repetir y en el caso de la participación de las mujeres está esta es una un principio constitucional que está establecido incluso en el artículo 2 que es el el artículo 2 constitucional que es el que reconoce el derecho de usos y costumbres y el de autodeterminación de los pueblos y las comunidades indígenas entonces nosotros estamos obligados en términos de este de este principio a obligarlo y a garantizarlo ¿no? en el caso de que no se reconociera al consejo en su integración actual entonces se tendría que crear una nueva autoridad y esa nueva autoridad tendrá que sujetarse a este principio constitucional y la diferencia fundamental entre los jóvenes y el tema de las mujeres es que a las mujeres se les niega el derecho por el simple hecho de ser mujeres y en el caso de los jóvenes es un tema de construcción de ciudadanía es jóvenes hombres y jóvenes mujeres que tienen que cumplir un rol dentro de la comunidad para poder adquirir ese derecho y es un rol que ya no ya no quiero meterme nuevamente al tema pero que ya está sobrediscutido en esta mesa y que es un tema que se construye al interior de la ciudadanía el cambio de este estatus o sea esta idea diría yo más incluyente de que participen todos los jóvenes de 18 años es un tema que tiene que ser resuelto allá en asamblea en una asamblea legítima donde participen todos los comuneros es un tema de decisión interna de ustedes ¿no? y esto ya no ya no puede ser resuelto por este por esta historia después de que la propuesta quedó así pero sí reiterar esta situación que el tema de las mujeres es un tema es es un principio y una garantía que nosotros tenemos que aplicar en usos y costumbres en sistema constitucional en todas las autoridades no solamente en el ámbito ejecutivo y es en el legislativo en el judicial es un tema un principio que aplica a todas las autoridades en todos los ámbitos en todos los niveles y se aplica y se aplica porque si no hacemos entonces este instituto está incurriendo en una responsabilidad y por ello es que lo tenemos que aplicar el tema de la construcción de ciudadanía es un tema de usos y costumbres es un tema que ustedes van a resolver que lo van a cambiar cuando así lo decidan en una asamblea pero que en este momento pues no hubo un acuerdo entonces sí sí quiero que quede bien clara esa diferencia porque no puede tener un trato en las mismas condiciones los circunstancias Viridiana sí gracias buenas tardes a todas y a todas las que están aquí en relación a la pregunta que hace el ciudadano Martín si se está digamos explícitamente establecido en la sentencia si se deben hacer o no estos talleres o pláticas como queremos llamarlo ciertamente no se encuentra puntualmente un párrafo que ordena el instituto hacer estas pláticas sin embargo en la página 73 cuando nos vincula como instituto electoral de Michoacán a tanto a nosotros como instituto como a todas las partes de la comunidad a que se convoque nos dice que y lo voy a leer lo anterior lo estima así considerando las facultades y atribuciones con las que cuenta el instituto electoral de Michoacán preferidas en el marco normativo del presente fallo efectuando las reuniones correspondientes con las autoridades tradicionales y actores y dice con la finalidad de tratar explícita y específicamente el objeto de tratar el tema de la integración del consejo eso nos dice con las facultades y atribuciones que cuenta el bien que facultades y atribuciones tenemos conforme al artículo 330 del código electoral es que tenemos que vigilar la participación política de las mujeres en los temas indígenas que tengan condiciones de igualdad ¿cuáles son los mecanismos y facultades para que integren paritariamente y además participen políticamente las mujeres es incentivar estos talleres si nosotros no promoviéramos estos talleres antes de la que se efectuó la asamblea las hombres y mujeres como bien lo comenta usted no tendrán el conocimiento de que existe esta obligación constitucional entonces me parece que contestando su pregunta no viene implícitamente explícitamente hagas un taller pero si nos ordena que tenemos la facultad y tenemos que analizar todo el contexto normativo bien gracias yo un poco ya para ir a avanzar nada más comentaré dos cosas recuerdo y lo voy a leer lo que se acordó y se firmó por todos los que estamos en esta mesa el día 7 de febrero a las 11 de la mañana en Crefal y acordamos que se darían dice al efecto de que la comunidad conozca el alcance del principio de paridad de género en la integración de los órganos de gobierno comunal se propone la impartición de talleres de participación de la mujer así mismo respecto de la coacción del voto acordándose que en la próxima reunión el instituto presentará un calendario de fechas en las que acudirá en la comunidad para las capacitaciones sobre la participación de la mujer y de los electores electorales entonces este se aprobó una fuerza porque aquí está y se dice concluido el espacio exposiciones los integrantes se procede a la votación respecto al tema y se hicieron tres propuestas que firmadas fueron lo que quedó como propuesta eran las fechas y quiero rescatar la postura que han mostrado ustedes en particular Martín y Salvador que a mal agradezco y voy con esa propuesta Salvador efectivamente que se haga después porque no solamente porque solo antes que la hagamos después antes y después coinciden que es un tema que hay que trabajar permanentemente entonces la propuesta se haga antes de la asamblea y después de la asamblea estemos trabajando con ustedes que nos va a dar muchísimo gusto porque evidentemente ustedes han sido muy insistentes en que respetan esta parte me quedo con esa muy buena voluntad que han mostrado ustedes de respeto y de reconocimiento al derecho a la mujer y coincido Salvador contigo que debe ser también después entonces yo creo que podríamos poner una antes y a ver una después claro hay que seguir trabajando el tema permanentemente entonces yo creo que si ustedes nos proponen Salvador Martín y los demás compañeros una fecha después podemos llegar a las dos posturas que son muy entendibles que además ustedes insisto reconozco mucho en ustedes que han manifestado el respeto al derecho a la mujer entonces creo que podríamos darle para adelante hay una propuesta del 21 este 18 y la propuesta del 18 ¿entiendes? por eso el propuesta es del 18 ok hay dos propuestas que es 21 y 18 y me gustaría que pusiéramos una para después un poco para mantener la congruencia no sé si ustedes tengan también una fecha para después de la asamblea después de la asamblea pues solamente ya quien quede dentro del consejo pues es el que va a poder va a estar en contacto con ustedes permanentemente pues usted ya en su momento a quien le dé la toma de protesta ese día pues serán los encargados ya de tomar en su caso esta situación o en su caso los jefes comunales representantes de los jueces muy bien entonces hay dos propuestas 18 y 21 nosotros proponemos también ya que quede 13, 15 días después ah para la posterior si, si ya efectivamente quien quede en el cargo pues entonces se coordinaría nada más como ya algo cierto pues de que para la vida 13, viernes 13 ok ok y usted hace una propuesta para trabajar después independientemente que efectivamente ya será la autoridad que quede que se aline ya será la facultad que quede sí para allí no hay ningún problema sí los talleres que hubo y en México se cumplían con un jefe de defensa y todas las autoridades se ponen acuerdo como hacer va a ser una escuela o pues este o por barrio primero el barrio ya que se presentara en un salón ¿tiene alguna fecha ¿tiene alguna fecha de propuesta nada más palabras? la de posteridad bueno la del 13 ok 18 de marzo no yo no puedo decidir ya lo que suceda entonces entonces usted no habrá propuesta entiendo que entonces hay una propuesta que sea el 13 entiendo que no hay contrapropuesta podríamos dejarlo para el 13 y ya para digamos para que quede las dos digamos ahorita en esto lo vamos a conciliar entre la del 18 y la del 21 que son dos propuestas que hay en el antes en el previo y la del 13 ya quedaría porque no hay una contrapropuesta ya quedaría para el antes entonces bueno pues aquí buscaría a partir de de la postura que hablo de ustedes ver cuál podría ser si 18 o 21 ¿no? porque son las dos propuestas que hay no sé si podemos ahí buscar un punto medio que el día a ver pues vamos a durar no pues un punto medio ustedes les pongan a estar 19 o 20 nos ajustamos no pues el que ya quede el 18 de todos modos pues es una conferencia un taller nada más no importa 18 18 18 queda entonces ¿no? gracias muchas gracias este ¿dónde va a ser? eso es lo que voy espérame un poquito déjame pues mucha prisa tranquilo a ver donde me decía que por barrio barrio de arriba y barrio de abajo general general ¿ustedes? por barrio por barrio barrio de arriba barrio de abajo este hay dos propuestas entonces que sea general y por barrio vamos a decir que sea por barrio 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 dos barrios la hora ¿a qué hora? ¿a qué hora se va a hacer? nada más en esa parte ustedes deben de ver las condiciones de cómo van a impartir obviamente dónde es el lugar más adecuado obviamente si ustedes se van por barrio obviamente pues no hay un lugar así específico techado donde ustedes puedan resguardar a la gente ¿no? pero más sin embargo si hablamos que tiene que ser en la plaza pública pues ahí está la plaza está techado y todo eso por eso no hay un problema entonces si la gente obviamente decide ir en las calles obviamente pues no hay ningún problema pero ustedes deben de ver dónde la gente se va a sentir más cómoda y obviamente cuál es el espacio donde se han impartido los cursos independientemente obviamente va dirigido a todas las mujeres de la comunidad y entonces la actividad se les hace más más que ustedes en que sea de manera global para que puedan armonizar y ver el contexto de los dos barrios entonces no tienen que ser o sea no nos separen más de lo que ya estamos separados entonces que sea de manera general bueno me gustaría Conchido me gustaría nada más porque siempre lo que dice Martín nada más que como la Comisión de Derechos Humanos es la que lleva este tema que recibe mi compañera Irma me gustaría dar su opinión para esta perspectiva de cuál puede ser el mejor digamos la mejor forma de llevarlo a cabo ¿no? Cierra Bueno creo que a todos y a todas nos queda claro que este primer acercamiento que vamos a tener con las mujeres y con los hombres de la comunidad pues va a ser un primer acercamiento y que va a ser muy general porque metodológicamente evidentemente no da un día para un taller o es más ni siquiera el número de personas que asistan se podrá llamar taller o capacitación o capacitación entonces creo que pondría en consideración que o pudiese ser por varios o pudiese ser también general en un primer momento en esta ocasión como para generar el interés y como ya lo señalaron anteriormente posteriormente sí generar como una dinámica constante ahora sí de talleres con metodología con participación de las mujeres vivenciales o cualquier dinámica que hagamos y ahí sí tendrán que ser como más con número de personas con menos personas para que pueda ser manejable y la facilitadora en ese caso pueda aplicar y que de verdad las personas que asistan se puedan llevar herramientas que puedan aplicar entonces bueno yo creo que para iniciar si propondría que creo que indistintamente va a ser el mismo impacto porque va a ser mucha gente de un barrio separado o en general por el por el tema pero sí me gustaría retomar que regresemos que hagamos una metodología buena que trabajemos con grupos pequeños de mujeres ahí sí por calles ni por barrios yo creo que deben de ser por calle que buscar los lugares y todo entonces sería mi propuesta creo que podemos hacer lo siguiente el comentario que hace Martín se me hacía muy atinado entonces podríamos dejar en que esta sea general la del 18 y la del 13 ya se pueda trabajar a lo mejor en calles nosotros una antes y otra después y que la del 13 se pueda trabajar ya a lo mejor con la metodología de calle si es que ya es necesario pero quizás si la primera que sea general atendiendo también a la si es el 13 si serían como varios como días para poder aguantar pero yo eso les pediría que podríamos poner como fecha tentativa de inicio el 13 y de ahí programar como un calendario pero entonces dejamos la del 18 en ahí donde dijeron donde dijeron en la plaza general la hora la hora que se nos facilite más allá pues donde podamos tener evidentemente mayor participación pero la cosa es de que las mujeres pues a esa hora están en sus actividades del campo a las 12 está bien 11 y media 11 y media para que empiece a las 12 ¿no les parece? órale va la difusión pues ahora sí que se haga la comisionada de derechos humanos para que quiera ser comisionada está bien y entonces quedamos dos fechas 18 que es martes a las 11 bueno convocados y media para empezar a las 12 en la cancha en la cancha es bien la cancha es una sola general ¿de acuerdo? y el 13 tentativamente por calles presos que ya lo trabajamos posteriormente creo que ya está definido esa parte ¿no? y faltarían ahora las propuestas que hicieron la vez pasada respecto del orden del día ¿me corriges? si estoy mal con los que anoté yo aquí bueno registro de asistencia nombramiento integración de mesa de debates yo ahí le he dado la propuesta de que el segundo punto fuera la determinación y calificación del foro legal de la comunidad ah ya el foro a ver aquí tenemos un tema bien interesante sobre lo que hemos trabajado ya en otros temas en otra asamblea sobre todo en la decenina que fue un tema muy interesante que por cierto les quiero decir y perdón que lo presuma pero es que me da mucho gusto que ya nos lo ratificó el tribunal el día de ayer ya nos dijo que la actuación del instituto estuvo bien y eso me da mucha certeza este corum el corum legal es también interesante porque no hay una norma que nos diga cual es el corum entonces primero no será corum legal segundo no hay hasta donde nosotros lo analizamos y el caso Sebina nos llevó a ese porque fue un tema que se puso sobre la mesa no hay propiamente una forma de generar un corum cual es la cantidad sobre la cual vamos a fijar el corum es decir cual es nuestra población objeto de gama máxima y de ahí para saber cual es el corum y segundo cual es el porcentaje para que existe un corum mitad en fin entonces hasta donde hemos visto y aquí me gustaría que ustedes me lo confirmen no hay primero no hay una ley que nos diga cuáles son los corums en las asambleas normalmente entiendo que son los que asisten y participan por lo menos 50% pero el tema es que no tenemos no sé si sea una costumbre esa porque legalmente no hay nada para que no hay un corum legal vamos perdón por la por la repitión pero por ley entonces tenemos que llevar al tema de sus costumbres entonces la pregunta es si en términos de sus costumbres hay un corum se pudiera porque pues ahí el parámetro para hacer las mediciones pues ya son las listas de los condicionales ya automáticamente se ve claramente y se aportan así que bueno perdón tengo que también no nada más es que entiendo que no hay bueno luego me dijeron me dijeron a ver si estoy viendo luego se propuso incorporar tiempo y espacio para que los participación de las autoridades tradicionales de la comunidad y de los en cuarto punto a ver si me despide el corum que era por si no el cuarto punto pues ya sería el informe de la actividad de esa participación de los actuales integrantes del consejo de gobierno comunal tiempo que ya se ya está acordado 10 minutos luego la réplica y después pues se tiene la participación de los habitantes de la comunidad para el análisis y observaciones del informe que ellos hay ahí vamos bien ok y en el sexto punto nosotros queremos someter a consideración de ustedes la participación de las autoridades tradicionales de la comunidad y de los terceros interesados en el expediente 061 este participación de las autoridades y terceros este con qué objeto nada más para ver el término de la resolución con el objeto de nosotros también comentarle manifestarle a la gente cuál es o cuál es la causa por la cual pues fueron inválidas las actas del primero del 7 porque pues nosotros no no llegamos solos a estos nombramientos que se nos dio en la asamblea nosotros tenemos una representatividad nosotros representamos a un grupo de personas entonces también yo siento que nosotros también tenemos el derecho de comentarle a la gente no por qué no han sido válidas las actas que se presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado Unido en esa parte sí nosotros queremos tener esa parte el derecho de audiencia que realmente también por ahí nos corresponde señor consejero entonces estamos reconocidos dentro del JDC y si usted ve el orden del día pues en ningún lado estamos siendo partícipes como terceros interesados y de las autoridades tradicionales entonces ahí en la asamblea actualmente pues debe ser bien informada dentro de lo que se está debatiendo del tema entonces ustedes van a tener su oportunidad pero nosotros sí queremos tener ese derecho de audiencia y que tenemos normalmente reconocidos no estamos pidiendo algo y que no fuera un punto que nos pudiera tener estancados porque todos tenemos que estamos teniendo el derecho a la participación pero no podemos quedar fuera así nada más acá como el chinito viendo desde atrás de cómo se desarrolla la asamblea somos terceros interesados los actores ahí están todos entonces cada quien va a manifestar a sus intereses tal y como dice actualmente la sentencia gracias sí no sé si creo que eso sería algo correcto que al inicio de la sesión ustedes van a informar sobre los alcances de la resolución como resumiendo y de ahí proceder a los juntos medulares que están ordenando porque yo no sé cómo iniciaría sino dando un bosquejo de la resolución no sé si nada más llegar y así a lo a un daje directo creo que lo que se dé ese resumen los alcances después de la sentencia y seguir y continuar con lo que ordena yo considero que ahí la petición que hacen los terceros interesados ya queda superada con el simple hecho de la consulta puesto que ellos si dicen representar representan a una parte de la comunidad por el hecho de que se esté llegando a la consulta ahí están siendo más que representada ejecutada su demanda la demanda de ustedes el objetivo de ellos que es realmente que nos quiten o que si no nos ratifiquen ese es el acto el punto su objetivo de ustedes cierto entonces con el simple hecho de la consulta queda superada esa parte su derecho lo que están pretendiendo entonces no alarguemos más apeguémonos a lo que está en la sentencia yo también coincido con mis compañeros solicitar este derecho de libre expresión como ser humano y como mujer también les hago la misma petición mira pues ya dándole chance ahí pues ya va a haber un debate ahí hay que ver eso pues si les dan chance pues a lo mejor va a querer otro y danles chance y nosotros nos están dando 10 minutos no más a lo mejor podemos meter más y con más minutos ahí ustedes vean ahí cómo queda pues a ver esto ya lo voy a venir y por eso lo propusimos como se propuso desde antes de que me lo están proponiendo porque si ustedes acuerdan se propuso lo siguiente la resolución nos dice que se debe abrir un espacio para que el consejo comunal informe presente pruebas y expongan lo relativo a la revocación de mandato y después tendrá que hacer la consulta así dice la resolución así dice y después se hace la consulta en la página aquí está dice 74 segundo para dice lo si me permite así menos se va a prever un espacio y tiempo en la asamblea en la que se trata del tema de la terminación anticipada del mandato para que las autoridades cuestionadas puedan hacer uso de la palabra antes de la emisión de la votación entonces es tanto el informe como luego ver si se va a revocar o no entonces en ese se tiene que dar un espacio para el tema de la revocación y votar o sea ya sacarlo a votación y dirán sí o no lo que sea previendo lo que me acaban de decir fue quizá la propuesta que hicimos y que se acordó cuál es que se abriera como ya se acordó un espacio para que pudieran pues yo no sé si llamarle cuestionar o preguntar o lo que ustedes quieran lo dejo así abierto y se acuerdan que se abrió un periodo de cinco minutos para que la asamblea pudiera decir lo que quisiera precisamente ese espacio que se propuso para que se pueda decir lo que la asamblea y no le veo problema a que de ustedes pueda participar alguien y en ese espacio pues preguntar o comentar o hacer digamos lo que ustedes quieran gusten y manden entonces precisamente ahí se garantizó el derecho de participación de la otra parte que ustedes le digan no está propiamente pero buscamos esganzar ese derecho como bien lo hicieron entonces por eso se hizo la propuesta en esa ocasión consejero ahí dice es claro la participación de la comunidad en qué calidad estamos aquí nosotros bueno su servidor en qué calidad está aquí en esta mesa de adembro tercero entonces no le veo ningún problema en que se abra ese espacio con ese carácter de terceros interesados y autoridades tradicionales nada más que con esto o sea soy parte de un núcleo de una comunidad pero la comunidad pues va a estar dentro de la asamblea pero aquí en el JDC somos las partes entonces consejero no se puede o sea yo puedo decir que ahí si se estaría violentando mi derecho de audiencia o que no se nos convocó o que no se nos escucharon entonces yo sí pido de esa parte que también y que la compañera entienda que ellos en su momento por eso también están creando el derecho le dice que en su momento tal vez no nos puede excluir y cortar ese derecho no lo cuarto no lo cuarto pero además no lo cuarto porque no no estoy portando al contrario pero me estoy yendo al término de la resolución y si te miras en la resolución señala que déjame mirar a la parte violación al derecho de audiencia y aquí en la página 69 se empieza a hacer un análisis dice en la aplicación de esta figura habla de la revocación propia de los sistemas normativos internos es indispensable que se garantice los derechos de los integrantes de la comunidad que deciden a través de su voto así como de las autoridades que puedan ser cesadas para asegurar que la terminación anticipada del mandato pueda contribuir a mejorar los medios por los que una comunidad indígena decide un cambio de gobierno anticipadamente y ese cambio tienda a ser pacífico y de con un acuerdo en razón de lo antes expuesto este tribunal considera como requisito indispensable de validez para la realización de las asambleas que tengan por objeto determinar lo relativo a la revocación del mandato o terminación anticipada del cargo que sean convocadas específicamente y explícitamente para ese efecto lo anterior a fin de que la comunidad tenga garantías mínimas de información para la toma de decisión entonces ustedes se fijan y más adelante inclusive cuando dice en la página 72 por ello lo procedente es declarar la invalidez de las asambleas del 1 y 7 de octubre de 2019 y reconocer el cargo de las personas que venían desempeñándose como integrantes del consejo del gobierno comunal de Comachuel lo anterior teniendo en cuenta que para la terminación anticipada del mandato el estatuto comunal prevé que sea aprobado por la asamblea general comunitaria ahora bien este órgano jurisdiccional estima que en la comunidad indígena de Comachuel existen hechos que revelan la confrontación y tensión entre los dos grupos al interior de la comunidad que disputan la integración del consejo y ya de ahí nos vinculan para que hagamos la asamblea entonces no soy yo estoy leyendo una resolución nos están pidiendo que garanticemos perdón la sentencia está pidiendo que se garantice el debido proceso a quien no se le dio que es a los integrantes del consejo comunal no lo estoy diciendo yo la resolución lo dice entonces ahorita está en juego el tema de garantizar dos cosas y lo dice la resolución garantizar el derecho a los integrantes ya dije como inclusive se abrió un espacio para que participe la comunidad y dos a que la comunidad esté informada respecto de lo que ha hecho la autoridad para ahí determinar si la remueven o no que es un tema propio de la comunidad por lo tanto eso es lo que nos dice el tribunal que hay que garantizar le dimos para adelante e insisto se propuso que fueran 10 minutos para cada integrante que eso va de acuerdo con la resolución máximo 30 minutos para participantes de la comunidad eso no está en la resolución pero nosotros lo propusimos para garantizar lo que nos están pidiendo y creo que por ahí ya podemos satisfacer esa parte y máximo 30 minutos para la réplica por parte del consejo comunal entonces creo que esta petición es totalmente legítima Martín señora la estamos cuidando y la cuidé desde antes con la propuesta que hice entonces ahí lo que les diría es que ahí puedan intervenir ustedes los que quieran intervenir cuestionar lo que quieran cuestionar y ahí si ya es un tema que nosotros nos metemos para que la asamblea esté lo más informada y ahí entonces la decisión de si se revoca o no o sea si lo quitan o no sea con la mayor cantidad de información porque el objetivo de esta asamblea es saber si se si se si se destituyen perdón o no a los integrantes del consejo ese es el objetivo nada más de esta asamblea entonces creo que estamos cumpliendo con esos parámetros que nos están pidiendo y creo que habría la opción de que ustedes participen cuestionando a los integrantes del consejo efectivamente la sentencia no dice que se les dé el uso de la palabra que se abra un espacio especial para los terceros interesados para ninguna de las otras partes entonces si ahí si se está excediendo este instituto está proponiendo pero nosotros respetamos porque sabemos que para no crear más problemas pues en ese tiempo si ellos quieren hacer uso de la palabra adelante se abre para todos porque no no dicen la sentencia que tenga que haber réplica encontrar réplica entonces nada más por ahí si nos gustaría si nos gustaría que ahí la sentencia queda ambigua verdad que dice que aportemos pruebas que démos un informe si nos gustaría que nos dijeran cuál es la causa por la que nos quieren revocar para así aportar las pruebas de días pues ese tiempo que les van a dar a ustedes pues cada uno tiene su área de trabajo ustedes verán cuáles son las pruebas que ustedes van a presentar el día de la asamblea para convencer a la gente que les dé la oportunidad de que termine su periodo ustedes la parte pues que hagan esa cura pues yo como parte de la comunidad pues yo les puedo decir a ver el encargado de obras o en general a todos los integrantes del consejo quiero que presenten las licitaciones los expedientes técnicos de cada una de las obras así como los costos para que verdaderamente ustedes puedan convencer a la gente lo que queremos lo que quiere el pueblo es que el pueblo sepa cómo se están aplicando el recurso público en cada una de los años ya ellos verán ellos verán cómo hacen su violencia pero que nosotros podemos cuestionarlos de alguna u otra manera eso ya está de cada quien argumento y basándose a los estatutos a los diseñamientos que marcan las elecciones perdón pero si ahora si les toca participar y decir claramente ustedes son la otra parte son los que nos quieren evitar por qué cuál es la causa cuál es la causa yo sigo peleando mi espacio como tercero interesado independientemente como los ha vinculado la sentencia a los compañeros ellos sabrán de cómo de qué manera podrán emitir su defensa en su momento es un tema que aquí no se va a debatir es un tema que se tiene que ver dentro de la asamblea en su momento la gente valorar y emitir todas las opiniones que tengan que emitir a mí sí me gustaría y obviamente sigo peleando ese espacio señor consejero obviamente si usted se da cuenta aquí en el apartado obviamente aquí en el perdón en la página 73 en el segundo párrafo de la de la hoja pues dice que hay una tensión entre dos grupos y es claro y evidente que aquí cuántos grupos estamos estamos los dos grupos los de aquí de los compañeros y el de nosotros entonces no veo yo ningún problema en que se nos haga un pequeño espacio también uno por cada autoridad o dos o menos unos cinco o seis que participen en ningún problema no estamos pidiendo mucho ni estamos pidiendo nada que no esté dentro del alcance así como menciona nuevamente aquí de la de que que el tribunal tiene sus ciertas atribuciones para informar no está establecido tal como así que lo vincule directamente para llevar a cabo los talleres similar esta parte entonces a nosotros señor consejero a nosotros se nos está dejando fuera y díganme si no es cierto tenemos que decir a la gente la otra parte por qué por qué se nos invalidaron las actas cuál fue la razón o cuál fue el sustento entonces yo creo que esa parte no nada más eso es lo que yo voy a pelear que nos den la oportunidad como terceros interesados y autoridades tradicionales igual nosotros ponemos de acuerdo quienes podrán participar tampoco vamos a alargarnos tanto se les está dando el derecho de audiencia el derecho de réplica se les está dando las dos posturas señor consejero entonces dentro de la comunidad yo por eso le he preguntado si yo estoy aquí en calidad los que están de calidad de comunal pues aquí están dos personas pero yo estoy en calidad de tercero interesado dentro del juicio señor consejero mi compañera consejera aquí es un consultorio que te va a dar una palabra conmigo nada más muy breve yo lo que entiendo es lo que la sentencia nos dice hubo un procedimiento de remoción que no fue hecho habitualmente porque bueno en circunstancias de ella no se le dio el derecho de audiencia a la autoridad que se pretendía remover del encargo entonces yo lo que entiendo es que quien tiene esa facultad es la asamblea en su conjunto por eso se está convocando a una asamblea y que ustedes son parte del juicio como terceros interesados como bien nos dijo pero al final de cuentas quien lo va a determinar es la asamblea o sea quien tendría que recriminar en general es la asamblea porque yo entiendo que ustedes van en representación de una parte o como ustedes dicen de la comunidad pero entonces tendrían derecho que es como está establecido a cuestionar o a preguntar toda la comunidad no nada más ustedes puede ser que alguien de la comunidad diga bueno y por qué ellos y no no yo tú me puedes bueno ustedes me podrán decir que porque lo eligieron o algo así pero la cuestión es que es dirigido a la comunidad y así como ustedes tienen derecho como representantes de alguna de alguna parte o algo no me voy a meter en eso no me voy a meter en eso creo que en general toda la comunidad tendría derecho a a a expresarse y por ese sentido es de dejarlo abierto y yo para todos y para todas incluyéndolo a ustedes quienes sí están y más como un derecho y una obligación es la autoridad que es la que tienen y si mal no recuerdo creo que el tema me corrigen el tema de los de la red de la de los 30 minutos de la comunidad de la fue una petición de ustedes y que yo nada para retomar y que si bien es cierto no lo señala la sentencia el el autor el consejo estuvo pues de acuerdo en que se hiciera ese tuvo la apertura para que se hiciera ese ajuste y se le da la la contrarreplica entonces creo que en los 30 minutos están abarcados también si ustedes quieren intervenir que son como parte de la comunidad para que para que intervengan porque si no en todo caso como bien lo señalan todos tendrían que que opinar y ahí es la asamblea si acá si vamos a ver si ustedes ustedes ya han hecho varias asambleas en donde han comentado que por si no fueron validadas esas asambleas entonces en esa media hora cualquiera de ustedes puede tomar el micrófono y avisarnos no se ocupan en todo hablar pues si hay nada más por aquellos que van a informar de que se van a depender no tienen nada no han hecho nada ellos de que tienen que dependerse bueno hasta hay un comentario observador yo ah no este pues nada más es un comentario si ya aún no su consideración por qué no ampliamos de los 30 minutos a 40 minutos y que quede establecido ahí que es participación de los habitantes de la comunidad pero también de los terceros interesados y quiere el manifiesto ahí en el acta que se va a hacer para que también la gente pues sepa ¿no? los terceros interesados pues también van a tener una oportunidad de informar a la gente antes oye más una pregunta antes de iniciar este no sé cuál fue el parámetro que se utilizó dentro de Sevina cuál fue el tiempo el alcance que se dio si 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 el derecho ahí de audiencia a los 10 minutos tienen la media hora de réplica entonces yo creo que no veo por qué la comunidad debe tener una mínima participación para el cuestionamiento en su caso entonces yo creo que mejor se deje obviamente con un parámetro de una hora también para la comunidad no estamos pidiendo ni nada obviamente el consejero una hora, si ustedes dan cuenta están teniendo más derechos que la máxima si es que no estamos yo diría nosotros ya hemos sido muy flexibles ya hemos sido ya les hemos dado mucho pues ahorita mejor que se respete lo que está allí en la resolución y ya a ver yo nada más déjenme déjenme repetir una regla que sí lo digo con todo respeto pero es que si no no hay certeza en los trabajos y ya está firmado un acuerdo ya está desarrollado un acuerdo que se obtuvo el 7 de febrero que fue un password donde se puso estos parámetros no voy a cuestionar porque no soy quien para saber si tienen derecho o no algo que me queda claro pero me voy a la resolución y la resolución no está pidiendo que la asamblea solamente sea para los integrantes de la comunidad si digamos para los integrantes del consejo perdón del consejo y dos y lo leí para que la comunidad esté informada por eso yo les decía que abriamos un parámetro de los 30 minutos me decían que porque estos 30 minutos o este tiempo fue un acuerdo y recuerdo que se me dijeron que no tanto porque luego si hace muy larga fue pues postura de ustedes entonces yo sí quisiera retomar la regla que fijé desde la primera regla que tuvimos y es acuerdo que se llega ya se mantiene ¿no? entonces yo sí creo que hay que mantener el acuerdo que ya se obtuvo porque además este acuerdo garantiza lo que ustedes están pidiendo y es que las autoridades o alguien de la comunidad pueda preguntarles a ellos lo que crean por tindente prudente y ahí creo que podemos salvar las dos posturas yo creo que sí está garantizada ambas cosas en el tema de qué se está acusando yo ahí sí quisiera digamos la resolución no nos da parámetros de eso ¿no? no me quisiera yo aventar a decir nada de eso porque no me toca y sí se me hace muy sensible de mi parte yo miré nada más al estatuto que porque el tribunal dice el estatuto sí maneja la figura de revocación anticipada bueno revocación y exactamente y hay unas causales no sé cuál fue el caso una forma yo creo que pudieran informar en general ya no le mate pero digamos las preguntas que puedan hacer de parte de los comuneros o de las autoridades respecto de la actuación o de la actividad de los integrantes será motivo de la corte de la corte que ustedes ya de ahí creo que la asamblea estará totalmente informada para decir sí o no y ya respetaremos eso entonces me gustaría mucho trabajo entrar a esa parte porque sí siento que que no tengo el margen para poder meterlo aquí y siento que si podríamos generar ahí una una instrucción de la de la sentencia si es cierto no viene en la sentencia no viene yo nada más lo pregunté como una voluntad de la parte que está aquí sentada de que haya más claridad de que valgan las reuniones y que nos enfoquemos y vayamos directo ese día porque nos quieren revocar si no hay causas de revocación ahorita de ustedes bueno entonces si lo haremos así ya en la corte aquí no estamos lo que si era voluntad nada más nada más para retomar la palabra aquí de de la compañera se les va a revocar efectivamente lo dicen y se les va a revocar pero parábicamente les agradezco ¿cuántos ¿cuántos van a participar? si aquí ¿cuántos nos llevamos participando? oye ¿sabes qué? hasta con buenos días nos llevamos dos o tres minutos entonces consejero no le veo ningún problema ahora sí de voluntad así como ni lo articulo aquí dentro de la sentencia que lo habla una hora a la gente porque obviamente la asamblea usted lo ha dicho consejero va tiene que ser informada y tiene que ser un análisis una discusión porque tienen el derecho de réplica entonces ¿qué es mi modo? que Martín Paz oye esencial usted se cometió en esta causal ah sí Martín bueno punto ahí se quedó la participación de Martín pero ellos si tienen una hora y media establecida más de una hora y media con el derecho a réplica yo no me voy a recordarles por qué se fijaron estos tiempos y perdón que lo repita Martín pero es que fue una propuesta de ustedes el aportarlo pero nosotros ¿dónde estamos como terceros interesados? nada más con que se amplíen no voy a pelear más eso pero amplíen es que no viene la resolución que deban intervenir los terceros o dime en qué parte de la resolución dice y lo incorporamos sin problema pero en qué parte dice que en qué parte dice que se tiene que dar el derecho de réplica también por eso le digo te voy a decir también es que garantiza que ustedes participen y que esté más informada la comunidad es un tema de ustedes y de la comunidad y el tiempo que se fijó yo me acuerdo que se había fijado más tiempo para la intervención de cada persona y ustedes le dijeron no es mucho tiempo cuánto nos vamos a aventar ahí bueno vamos a cortarla ellos se habían pedido creo que 20 por persona y quedó 10 por persona entonces creo que está garantizado en la participación porque lo dice muy bien Martín no está esa parte de la réplica coincido contigo pero es un mecanismo que se tiene para garantizar algo que sí está en la resolución y es que debe tener mayor cantidad de información la asamblea yo te digo con qué tiene más información la asamblea con réplica o sin réplica entonces creo que ahí te da el parámetro para que la asamblea esté más informada para que ustedes participen o quien quieran de la comunidad y desde ahí y desde ahí ya tengan los mejores elementos para tomar la decisión yo creo que hemos puesto parte de la voluntad hace rato obviamente seguimos y ustedes también obviamente impartían los cursos no hay ningún problema pero ser consejero usted obviamente o sea yo no hay ningún problema pero cuál es el problema obviamente de ampliar 30 minutos más cuál es el problema consejero hay dos grupos en la comunidad hay dos grupos cuántos cuántos por grupo van a participar consejero por grupo hay dos ahí dice la sentencia hay una tensión en la integración de dos grupos pero nada más dice que se debe lanzar el derecho de audiencia a los integrantes del consejo es que la participación de la comunidad se va a quedar así listanos 30 minutos yo nada más yo nada más a ver pareciera pareciera que no hay como perdón un parámetro yo les reitero lo que dijo el consejero y espero me escuchen con atención lo que está garantizando la sentencia es el procedimiento que no se cumplió ¿qué fue lo que no se cumplió? el derecho de audiencia ¿de quién? de ellos del auto es lo único que la sentencia está pidiendo lo único no más no está salvaguardando un derecho de ustedes ah pero sí de los terceros perdón me refiero a ustedes con los terceros pero sí está garantizando un derecho de la asamblea de la asamblea en general a tener la información que les pueda decir el consejo para que entonces la asamblea no ustedes sino la asamblea determine si se va o se queda el consejo bajo ese bajo ese lo que bajo lo que acabo de expresar espero que entiendan que el tema de esta sentencia no son los terceros interesados ustedes son parte es para para arreglar o para subsanar un procedimiento que se hizo mal y que está establecido la comunidad no es para que para que los terceros interesados intervengan para no sé para que intervengan yo nada más quiero que que quede claro y que de verdad me escuchen que entendemos el derecho de que tienen todos y todas a hablar y que se les debería de garantizar no nada más no nada más a 30 personas o a 60 que alcancen a hablar o a 10 que alcancen a hablar en 30 minutos porque les apuesto a que se va a quedar muchísima gente con ganas de hablar y si nos vamos así entonces tendríamos que dejar hablar a todos y a todas cada uno de la comunidad para poderlo escuchar porque así como los terceros tienen derecho a hablar también la asamblea tendría derecho a hablar pero aquí regreso el tema es que el consejo tuviera su derecho de audiencia si se está abriendo más para que se ve 30 minutos para que aún la comunidad pueda preguntar o la asamblea pueda preguntar o cuestionar algún acto del consejo eso es adicional que nosotros pusimos para mejorar el procedimiento pero si eso está generando problemas pues pues entonces o sea yo no quiero pues generar conflicto pues pero entonces retrocedemos otra vez va a pasar lo mismo que con lo de los no entonces yo les pido que bajo este entendido que tengamos la certeza para que esta sentencia no es para no para que se queden o se vayan ustedes como terceros interesados es para ellos que se queden o se vayan no para ustedes entonces nada más yo creo que si vale la pena maximizar el derecho que tiene la comunidad de mayor información yo creo que la réplica genera ello pero no genera el espacio para ustedes dos bueno para poder dos yo si me excel con la regla que ya fijamos y es los consensos ya se mantienen entonces ha sido bien complejo lograr los consensos los festejo y si no me gustaría que si ya hemos logrado en algunos puntos consensos no los pudiéramos mantener entonces yo quisiera que en un tema que está generando que genera debate y no hay consenso este pudiéramos dejar las cosas como están más cuando anuncien que si pudieran ver la perspectiva de que se está se está aganchando tanto la mayor cantidad de informe la mayor cantidad mejores espacios para que la asamblea se informe porque va a ser como de dos horas simplemente este punto este punto son de dos horas nada más fíjense cuánto estamos hablando creo que no son tres minutos los que va a estar la asamblea escuchando lo que pues las partes digamos el consejo y la comunidad estén considerando entonces creo que en esa perspectiva se puede se puede garantizar entonces yo sí les pediría que aquí pues nos vayamos con los acuerdos que ya están más porque insisto ha sido bien complejo construir acuerdos entonces pues yo sí pediría que nos vayamos sobre eso para ya no generar mayor problema nada más esto es una pregunta la asamblea ¿a quién va dirigida? ¿al puro consejo? o a la comunidad por eso es una asamblea general como se dice aún es para lanzar el derecho que tiene la asamblea de destituir a los ciudadanos ¿y quiénes vamos a probar? no se van a autocuestionar no creo no por eso pero es que bueno yo creo que ya quedó un plan en esa parte ¿no? este no sé si hubiera la otra consejera la verdad si tome en cuenta lo que sí le estás viendo 10 minutos más el punto medio que aumenten ni para allá ni para acá un punto medio a ver te lo pongo así Martín si hay consenso no tengo problema yo no soy el que he sido pregunto ¿hay consenso? no no ha habido fechas que han habido bueno en cuestiones que no están de acuerdo nosotros y hay un punto medio bueno Martín yo he visto que algunos compañeros sí ya no hay más gracias yo lo que diría entonces creo que con esto estamos cerrando ya los temas se delan y me falta algo ah nada más no sí pero bueno a ver en el tema de la convocatoria va a ser le recuerdo que van a poner cada una de las partes perdón cada una de las partes a un representante para que avale quien puede entrar y registrarse para la asamblea conforme los usos y costumbres ¿va? entonces para que lo prevean y así va a ser como se va a estar haciendo el registro de no sé si hay que ver bueno consejero ya sería todo lo que es el orden del día ya sería todo el orden del día bueno no recuerdo cómo la manera el modo y la dilución ya ya tenemos precisamente los trípticos y todo eso los tiempos y todo eso no los marcamos ni nada de eso nada más mencionamos qué va a ser por carteles lonas sí 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 ahí te va sería perifoneo perifoneo radio comunitaria radio comunitaria carteles carteles mantas mantas trípticos los trípticos cómo serían repartidos ah normalmente lo que estamos nosotros lo repartimos y les digo un poco para agradecer todos digamos vayan pero si ustedes quieren les podemos dar un tanto a cada cuatro para que repartan sí me dijo o sea nosotros podemos o sea nosotros vamos a hacerlo nosotros vamos tenemos que hacer nosotros eso tenemos que hacer pero si ustedes quieren les damos un tanto a cada cuatro sí vamos oye nada más ahí no sé qué que el momento de ahí poner para ser un poco controlado porque a veces pues lo que sí buscamos es que yo entiendo que de repente puede ser cansado pero sí es un tema que buscamos maximizar y es que se difunda lo más bueno es que esté todo el día pues mejor es que a donde se cuesta mal también entonces la dejamos así ¿no? entonces la decisión va a ser en coordinación con las autoridades sí 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 con las páginas podemos dar nosotros a ustedes el pero nosotros nosotros tenemos dos días en coordinación con las autoridades por eso o sea con las páginas nosotros les damos a todos a ver tenemos que todos se enteren entonces les damos a ustedes nosotros lo vamos a hacer nosotros vamos a ir a la comunidad a repartir porque tenemos que dejar claro y certificado que se estuvo difundiendo pero les damos a ustedes la atención nuevamente aquí en el instituto en coordinación con las autoridades de la comunidad deberán y publicitar adecuadamente la convocatoria aprobada por el propósito fundamental de procurar la asistencia del mayor número posible de los habitantes cuál es el encabezado de la convocatoria porque ya tenemos el orden del día ya está el encabezado el formato de lo que se lo tiene el orden del día quedaría igual entiendo y el encabezado si no tienes la convocatoria ok bien si no hay para que se queden normalmente nada más sentados ahí dentro de la minuta de trabajo que se vaya a firmar obviamente pues el instituto electoral ha estado bueno con esto cumple con la circulación que le hace el tribunal electoral deben aprobar la convocatoria con las partes y las autoridades tradicionales y al momento de la comunidad pues quien va a tomar y va a dirigir la asamblea va a ser propiamente de los comuneros y comunidades si eso se entiende y así siempre se ha manejado y está en el orden del día si te fijas el órgano electoral nada más tiene que ir como un órgano vigilador y que todo se lleve si, si, si miren no te preocupes Martín te platico como es la dinámica para que a lo mejor te va más tranquilo nosotros llegamos exponemos la asamblea porque no hay mesa de debate todavía explicamos brevemente de que se trata la asamblea la bienvenida agradecemos tal y después organizamos la elección de la mesa de debate porque ahí si nos toca y ya que se instale la mesa de debate nosotros solamente le vamos a ir diciendo que punto se tiene que cumplir conforme el orden del día pero la van a dirigir los integrantes de la mesa de debate y ahí nada más vamos a pedir que cumplan con los acuerdos de aquí que viene el orden del día y con lo que dice la resolución y apoyaremos nomás se denombran los escrutadores bueno ustedes saben lo mejor que eso y nosotros ponemos un escrutador también para ir contando más los que ustedes pongan ahí como parte de la mesa de debates y la vamos para adelante bien si les parece todos leemos el acta para ver si y ahorita vemos el tema nada más de cómo quedaría la convocatoria pero me gustaría que ya puedas leer la mesa de debate que quede asentado que fue una facultad de consejeros y consejeras en el tema de quién de quién de quién de hecho si me permite va a ser que en virtud de que no hubo consenso entre las partes y tomando en cuenta los parámetros de la resolución la jurisprudencia existente los criterios que se han tomado por este instituto y de la resolución que se han emitido por el tribunal es que se hizo la propuesta en ese sentido de parte del instituto doctor no la propuesta sino que más bien fue una determinación la determinación que se hace de a quién se dirige a quién se convoca perdón mejor dicho es a partir de que no hubo consenso de las partes y de garantizar el desarrollo de la asamblea ¿sí? ¿sí? ¿todo ahí? ¿me paso la convocatoria? ¿no que podría ser el título? ¿no que todavía no nos pegamos una duda a los comuneros y las comuneras de la comunidad de Tomachuetra a ver quedaría así convocatoria está bien sí pero quedaría el pero es que me pregunta Martínez en el calzado ¿no? obviamente el formato no nada para tenerlo en cuenta dice convocatoria el distrito electoral de Michoacán el cumplimiento de la sentencia TGM JBC 68 de 2009 dictado por el tribunal electoral del estado de Michoacán convoca a las comuneras y comuneros de la comunidad de Tomachuetra del municipio de Nahuatzen Michoacán a la asamblea general comunitaria para decidirse por la integración del consejo de gobierno de gobierno comunitaria de Tomachuetra bases y ya viene la base de tal 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 ¿sí? ahí podría en vez de ser comunitaria que sea comunal allá tiene el mismo el mismo de comunitaria pero respetemos el concepto que está manejando el tribunal electoral del estado de Michoacán ¿sí? ¿sí dice aquí la seno de la página 73 Pero dice, el efecto de que convoquen una central general comunitaria, por eso lo transcribimos. Entonces quedaría así, comunitaria. ¿Listos? ¿Leemos el plan? ¿Por favor? Sí. Pero todavía se le van a hacer un... Para que no veas el contenido, pero el título es ese, o sea, el contenido no es. Sí, el contenido ya se acordó. En este caso, ya que esté definida con lo que le vayan a modificar, va a haber un proyecto que también se nos exporta. ¿Se nos permite observarla para que se pueda publicar? Sí, de hecho, lo que podríamos hacer es, ya que quede ya definitiva, nosotros tenemos que mandar imprimir, pues todo lo que hay que imprimir, lo que ya dijimos, hacer los spots para radio comunitaria, para el perifaneo. Lo que vamos a hacer ahí, nada más que le den las partes una revisada, yo se les pedirá que nada más una de las dos partes se me acredite para que la revise y que se haga rápido. Y, digamos, son cuestiones... Nosotros estamos tomando la anterioridad de la resolución. Entonces muchas partes van así. Dos, un formato que ya hemos utilizado y que el Tribunal nos ha validado en diversas asambleas de este tipo. Y si hubiera algún punto, sobre todo de forma, pues creo que no habrá ningún problema en el que se pueda resolver. Si hay alguno de fondo, lo peroteamos con las partes que nombren ustedes para sacar adelante esa parte del formato, ¿no? ¿Qué les parece? Y ya después nosotros mandamos el fin, ya que ustedes la parte lo ven. ¿Va? ¿Va? Bueno, consejero, no sé, digo igual aquí a las partes, aquí a los compañeros, porque realmente, pues ya que se terminó obviamente todo esto, ya que casi se va a emitir la convocatoria, que no más aquí, van a respetar obviamente, o vamos a respetar lo que decida la mayoría en su momento, o va a ser motivo de impugnaciones más. Pues ya ahí vamos viendo, ustedes no nos pueden obligar a votar. No, nos estamos preguntando porque realmente es una parte que se tiene que tener un fin. Eso ya no les corresponde a ustedes, supongo. Por eso, por eso la comunidad, o sea, si en su caso, pues, si nos determinarán, o sea, si en su caso nosotros ganáramos, si es que ganáramos, ¿verdad? Porque, pues, no será. Podría que nada más pudiera ser también motivo de impugnación por nosotros. O sea, que ahí ya, este. Pero si ustedes pierden, seguramente, pues también la van a impugnar, ¿no? Ahí que se ve claramente cuál es el interés de ellos. O sea, ahí no quieren ni mirar. Ya no nos contamos en su tiempo. Por eso, en que ganan, en que pierden. Pues ya verán lo que va a hacer. Pues ya estamos dejando a mano del pueblo. Eso ya se resuelve en las instancias correspondientes. Aquí ya vamos a estar discutiendo. Muchas gracias. 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 Gracias, por favor. Gracias, por favor. Manifiestan ambas partes haber dialogado y revisado una asamblea en la plaza de Comachuel, convocada mediante el rique de campanas, pero no se logró el consenso. Hacen entrega del acta. Aquí se me permite, les voy a agregar que fue el día de ayer la asamblea. Manifiestan ambas partes haber dialogado y revisado una asamblea en la plaza comunal de Comachuel, el día 12 de febrero de 2020. Manifiestan y entregan el físico el acta. Gracias, por favor. No se pongan al final. Hacen entrega del acta. El consejero presidente de la comisión, doctor Humberto Quiza Martínez, reconoce y valora el intento de las partes para tratar de resolver el tema de la participación. Explica que existen ciertos parámetros que se deben de cuidar para que el Instituto Electoral valide el acta presentada y más si no se llegó mediante el consenso en un acuerdo. Respecto de la participación, respecto de los requisitos para la participación en la asamblea general y al no existir consenso entre las partes, respetando los tratados internacionales, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el Código Electoral del Estado de Muchacal y los usos y costumbres, esta comisión considera que el criterio que se aplicará será el siguiente. Primero, se convocará a las comuneras y a los comuneros de Comachuel. Segundo, se deberá respetar el principio de paridad. De la forma de registro para la asamblea, en las mesas de registro para la asamblea general comunitaria se integrarán representantes de cada una de las partes, los cuales verificarán que las personas que se registren sean comuneras y comuneros. Respecto de las pláticas para la participación de la mujer, primero, la plática previa a la asamblea general será el martes 18 de febrero y la plática posterior será el día viernes 13 de marzo. Segundo, la plática del 18 de febrero será en la plaza de Comachuel a las 11.30 horas. Los parámetros para el desarrollo de la plática del 13 de marzo serán definidos posteriormente. Del orden del día para la asamblea general. El orden del día será el siguiente. Primero, registro de asistentes a la asamblea general. Segundo, nombramiento e integración de la mesa de debates que llevará a cabo el desarrollo de la asamblea general. Tercero, espacio y tiempo para que los integrantes del Consejo de Gobierno Comunal de Comachuel puedan informar a la comunidad sobre su gestión, así como para tratar el tema de la terminación anticipada del mandato. Cuarto, votación para decidir respecto de la terminación anticipada del mandato del Consejo de Gobierno Comunal de Comachuel. Quinto, en el caso de que la asamblea general determinara la terminación anticipada del mandato de las y los integrantes del Consejo de Gobierno Comunal de Comachuel, se procederá a elegir la nueva integración del Consejo. Sexto, elaboración del acta correspondiente por parte de los funcionarios designados por el Instituto Electoral de Michoacán, clausura de la asamblea y firma del acta correspondiente. Respecto a la difusión de la convocatoria, será difundido mediante bocina fija, carteles, donas, perifoneo, en coordinación con las autoridades de la comunidad de Comachuel. Esa sería la minuita. No sé si hubiera ya algún comentario. Nada más, doctor, ahí en la parte del punto de la quiénes somos que votan, a mí sí me gustaría que se especifique bien que fue una atribución, que fue una atribución de los cuatro consejeros, que ustedes fueron los que tomaron esa decisión a través de las atribuciones que ustedes tienen. Sí, a ver, hemos quedado que ahí se ponía que una vez que no hubo consenso entre las partes respecto de a quién se iba a convocar, el Instituto Electoral propuso que se han dado su numeroso. ¿Este propuso como que ustedes se la van a dar su numeroso? Bueno, está bien, no te preocupes, determinó, nada más si hay que señalar que con base en la jurisprudencia, y aquí es la jurisprudencia que ya tengo a la mano, con los criterios de sentencias, los criterios que hemos seguido. Respecto a la participación, respecto a los requisitos para la participación en la Asamblea General, ya no existe el consenso entre las partes, respetando los tratados internacionales, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Electoral de Michoacán, ahí agregaríamos la jurisprudencia y los precedentes respectivos, así como los usos y costumbres, esta comisión considera, pero si quieren cambiar la palabra, que el criterio que se aplicará será el siguiente, primero, se convocará a las y a los comuneros de Comachón, segundo, se deberá respetar el principio de paridad. Ahí nada más decidió, hay que terminar más. Nada más, perdón, nada más dos cosas también, porque hay que poner las cosas como son efectivamente, decir que en la reunión de ayer y de hoy, donde no hubo consenso, o sea, sé que decir que fueron dos reuniones, para que quede claro, bueno, tres, tres reuniones donde se analizó el tema, no hubo consenso. Y era de poner el tema de los, que también se terminó del estatuto, que fue lo que se comentó, y lo que ya bien dice que fue una determinación. Sí, sí, sí. A ver, ahí, este, otra parte. Sí, sí, sí. Y ahí, este, no sé cómo le pudieran poner ahí, para que se estén enterados ahí, más o menos, de que estos que andan, que no van a ser ellos los que van a entrar en consejo, sino que van a buscar otros consejos. Ahí en la asamblea no van a terminar. Que no quiere que nosotros participamos en la integración del consejo. Ah, ya, 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 ya. Eso es muy fácil de los acuerdos. Ya es esta, sí. Ahí la gente va a decidir quién va a entrar en el banco. Sí, sí, sí. Sí. O sea, digo, ustedes también, pues solamente se quedan, pues, adelante, si, obviamente, a mí no me pueden cortar el derecho de participar en la integración. Y si hay algún impedimento, pues... Ahí tal vez entonces sí cabría ponerle en esa parte donde dicen que se va a ver la integración del consejo de acuerdo al procedimiento previamente establecido por la comunidad, que ya viene el procedimiento. A ver otra vez, en el acta se establezca que el procedimiento será otra vez. ¿De acuerdo al procedimiento previo establecido por la comunidad? La asamblea decide eso por madre. ¿En qué parte te pasa nada más? En la conformación del nuevo consejo. Sí, ahí hay un punto donde dicen que en todo caso que se haga la revocación, se debe proseguirá a la integración del nuevo consejo. Ahí sería de acuerdo al procedimiento establecido previamente por la comunidad, los estatutos de esta fecha o cómo lo quieran. Ahí en el apartódice, la participación es de acuerdo a los otros y costumbres. Entonces, dentro de los otros y costumbres la comunidad va a tomar la decisión de cómo quiere integrar a su consejo. No sé cuál es por qué, no se tienen por qué. Bueno, es un procedimiento que se tiene en un estatuto, compañera, que obviamente esto, digo, pues ahí la asamblea va a ver el suministro. ¿Ya te le pides nada? Sí, pues a las horas siguientes. Ahí ya está la cooperación. Si ya estás en la lista, pues ya tienes todos los derechos. ¿Cuál es el problema? Seguimos. Sí, a final de cuentas el estatuto es parte del uso y costumbre. Entonces, a ver, yo debería ver más bien que, digamos, que lo hagamos así en la lógica y lo dejo muy claro entre las partes, que en caso de que se revoque, el procedimiento va a ser el del estatuto. ¿Y por qué digo esto así? Primero, porque al final de cuentas es un uso y una costumbre que se materializó en un estatuto. Y si en el momento hay posturas distintas, si nosotros vamos a intervenir, parece que eso se manejó en la mesa. ¿Qué va a ser conforme el estatuto? ¿De acuerdo? Bueno, yo esperé que ahí está claro que se conforme el estatuto. No sé, ya no sé. ¿El Instituto Electoral de Michoacán, cómo se lo va a decir? ¿El Instituto Electoral de Michoacán determina, define, considera... ¿Cómo lo observamos? ¿Te acuerdas en Sevilla? ¿Es que en Sevilla, en Sevilla, esa... Les digo por qué, no sé si fue, o sea, en Sevilla nos dijeron que si no había consenso, el Instituto determinara... No me acuerdo el concepto, nada más traemos ese, que sigue el criterio que seguimos. Entonces, nada más buscamos el concepto que ustedes hoy. Sí, es que no se dice, no se dice, no se dice esa palabra de decisión, o sea, ante una... Ajá. Sí, sí, mira. ¿Es ese concepto exactamente decidió? No sé. A ver, no me... Sí, también, pero... Nada más aquí un breve comentario, no sé. Ajá. Pues si ellos han manifestado de respetar los otros incostumbres y... Y pues, dentro de los otros incostumbres es que la gente, por su propia voluntad, acuda a la Asamblea y que decida a quién le da el voto. Si la gente decide que ellos se mantengan en sus cargos, pues adelante, no hay ningún problema. Pero que dejen o que no cometan el error de andar pagándole a la gente, de estarle dando manta, de cuartillera a las personas. Porque, pues ahí también ya se rompe con los otros incostumbres. Nada más... Sí, también. Es un comentario. Nada más. Yo creo que para... Sí. Pues ahí la otra vez les comentamos que teníamos proyectos. No. Es que... Ya de... Ya teníamos proyectos de entrega de manta, teníamos la entrega de lámina, ahí ya se le entregó a... No acabamos de entrega, pero ya... Ya quedó con la vista cerrada bien. Y ustedes también hagan lo mismo, respeten. Claro. No andan salomiendo a la noche. Claro, claro. Mira, yo considero de... Tenía una cocomijita todavía de noche y está dormida. Yo decir algo ya, quizás está fuera de... Doctor, yo aquí sí le pido de favor a todos ustedes, a todos ustedes, ustedes como autoridades que son, pues deben de comportarse como una autoridad y dejarse de estarse burlando. Yo mis respetos para el señor Fidel, porque siempre se ha conducido de una manera educada. Sus respetos. Y así se los pido, por favor, que dejen de estar haciendo caras, de estarse burlándose de uno, porque pues no va pues. O sea, ustedes son autoridades. Y nada más, pues hace un comentario si ustedes lo quieran tomar. Yo... 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 Yo no quiero hablar más porque al respeto a los... No quiero hablar aquí de más para no caer en alguna provocación, pero yo sí les pido, por favor, que pues traten de conducirse de la mejor manera. Lo han dicho algunos otros integrales, han mostrado ese respeto hacia la comunidad. Es simplemente un comentario. Yo, yo si me permiten, yo no tengo por qué meterme en esto, porque ya nos toca. Pero si me permiten nada más un comentario ya, si fuera de... o es que fuera de mi trabajo ya, además quiero reconocerles el esfuerzo que se hizo para llegar a estos... a este resultado. Pero que en verdad tienen una oportunidad, lo hemos visto con varias comunidades y tienen una oportunidad de... pues de resolver ya sus problemas. Yo sé que a veces no es tan fácil como decirlo nada más. Van a decir, pues qué fácil decirlo, consejero. Sí, tienen toda razón, pero... Lo que hemos visto es que... En las comunidades... Eh... Si algo tengo que reconocerles yo es ese valor comunitario y que resuelve todo, ¿eh? Resuelve todo. Hasta las situaciones más complejas que se puedan vivir. Entonces, pues, ojalá pudieran resolverlo. Yo se los dije al principio de estos trabajos que nosotros no vamos a resolver nada, no somos ni quiénes. Pero que ojalá sí lo pudieran resolver, ¿no? Eso sí... Si a nosotros como instituto que intervenimos en un momento nada más y nos veremos que hay una situación compleja, pues lo mínimo que podemos comentar, ni recomendarnos, es un tema que no tenemos por qué ni hacerlo. Pero sí decirles que ojalá pudieran resolverlo. Pues bien de la comunidad, ¿o qué no cuentas? Ustedes viven allá, son vecinos, ¿no? Son fariares, pues creo que el valor comunitario es lo más padre que tienen. Y se los digo en serio. Entonces, pues ojalá puedan resolverlo. Yo sí les también les digo algo. Yo sé que ha habido momentos muy rígidos aquí, pero nunca ha sido ni con el afán de... de fatal respeto a nadie, mucho menos, al contrario, ¿no? Y pues que nos llevemos en la manera posible, pues, digamos, una buena relación, porque al final de cuentas, pues, es un tema de ustedes, intereses propios, los respeto. Es nuestra chamba, la que debemos hacer con absoluto respeto a todos. Y pues que aquí podamos caminar. Yo espero ya la Asamblea del 23 nos podamos... nos podamos llevar bien, tranquila, ¿no? Bueno, que no pase a mayores, ¿no? ¿Verdad? Esperamos que sí sea. Vale, gracias. Sí, gracias. Ya. Cuando se refiere a la Asamblea General, la sentencia habla de que la Asamblea General determina. Y la única palabra que... No me parece directamente, pero no me parece que se defina. Ok. Como que se defina, ¿no? Ok. Cuando se refiere a la mesa de... A la mesa de debates, que se defina la forma de votación, que es una parte donde también intermedia en el texto, pero no... ¿Cuál le definió? ¿En la convocatoria? Es que si la determinación como se refiere a una cuestión ya... como más de la Asamblea, más... ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? la jurisprudencia y los precedentes respectivos dictados por los órganos jurisdiccionales en materia electoral, así como las disposiciones relativas señaladas en los estatutos para el Consejo de Gobierno Comunal de Comachoy, el Instituto Electoral de Michoacán definió que se aplicará lo siguiente. Primero, se convocarán a las comuneras y a los comuneros de Comachoy, segundo, se deberá respetar el principio de paridad. Imprimimos y lo firmamos. No sé si ahí dentro del orden diera consejeros a lo que pudiera haber algún otro asunto que pudiera, asuntos generales o algo que pudiera tratar la comunidad dentro de él. Pues es que si se pone esa parte yo creo que pues es poder contar más, ¿no? Exacto. Aquí nada más se está descalivando y se va a descalivar. El desastre. ¿Te di las que me diste? Sí, ya me lo he visto. Gracias. 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 Gracias.